Perfecto. ¿Comenzamos? Comenzamos. Comenzamos. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Hoy lunes 30 de noviembre les doy la bienvenida a la decimoquinta edición del coloquio de alumnas y alumnos del programa de maestría y doctorado de la Facultad de Música de la UNAM. En modalidad virtual y transmitida en vivo. Mi nombre es Alberto Carvajal y tengo el honor de fungir como moderador en la séptima mesa titulada Miradas al siglo XVIII y XIX, donde se presentarán cuatro ponencias, tres de ellas en el campo de la interpretación y una respecto de la musicología. Asimismo, al final de las exposiciones y comentarios realizaremos una mesa redonda en la que los ponentes podrán responder a sus comentaristas y en la que se abrirá un espacio de diálogo, incluyendo preguntas y respuestas donde podrá intervenir el público asistente mediante los comentarios en la transmisión de Facebook. Por ende, les invitamos a seguirnos a través de todas las redes sociales del programa de maestría y doctorado en Música de la UNAM. Les recordamos el tiempo con el que cuentan para realizar sus exposiciones, siendo de 20 minutos para los ponentes y 10 minutos para los comentaristas, por lo que les solicitamos estar atentos a la bandeja de chat en el Zoom, donde iremos avisando el tiempo restante para finalizar dichas exposiciones. Bueno, así comenzaremos, damos la cordial bienvenida para la primera ponencia, titulada Hacia el establecimiento de una genealogía estilística española, un recorrido crítico sobre el índice comentado, misma que estará a cargo de la compañera maestra Gladys Andrea Zamora Pineda, quien es doctorante en el campo de musicología y previamente me permitiré leer las semblanzas de su tutor principal, y comentarista. Les damos una vez más la más grata bienvenida y estamos agradecidos por contar con su presencia. Además, debo comentarles que contamos también con la presencia de la doctora Luisa Villar Payá, quien es también integrante del comité de tutores de la maestra Gladys. Bueno, comenzamos, doctor Luis Antonio González Marín, científico titular en el Departamento de Ciencias, Históricas y Psicología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, doctorado en la Universidad de Bolonia, Italia, director del anuario musical, responsable del Grupo Patrimonio Musical Histórico de la Institución Milá y Fontanales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la investigación del Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza. Es también organista, clavecinista, fundador y director de los Músicos de su Alteza, con los que mantiene actividad concertística y discográfica internacional, interesado en la música de los siglos XVII y XVIII y la práctica musical histórica. Autor de más de 200 publicaciones, invitado en congresos y seminarios en Europa y América Latina. Su labor de recuperación de música hispánica lo ha hecho merecedor de premios nacionales e internacionales, premios nacionales de Humanidades, premio nacional Rafael Midyana, Diapazondo, Miss Do, Prelude Classical Music Awards. Es académico de Número de la Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis. Asimismo, presento a su comentarista, doctor Alejandro Vera, profesor titular del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde 2003, obtuvo el grado de doctor en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad Autónoma de Madrid y el de Licenciado en Educación, mención Música por la Universidad de Concepción, también en Chile. Ha publicado numerosos artículos en Acta Musicológica, Early Music, Revista Musical Chilena y otras, y los libros Música Vocal Profana en Madrid de Felipe IV en 2002 y Santiago de Murcia, Cifras Selectas de Guitarra, Middleton, Wisconsin, 2010. Su próximo libro, The Sweet Penance of Music, Musical Life in Colonial Santiago de Chile, será publicado próximamente por Oxford University Press en 2020. Entre otras distinciones, ha obtenido el decimoquinto premio de investigación musical Emilio Puyol en España, el premio internacional Otto Mayer Serra de investigación musical en México y el premio de Musicología Casa de las Américas en Cuba. Bueno, cedemos la palabra a la maestra Gladys Andrea Zamora Pineda, doctorante en Musicología. Bienvenida, Gladys. Gracias. Bueno, antes que nada, quisiera agradecer al comité organizador, por lo que significa en circunstancias como las que vivimos ahora, sacar a flote un coloque de esta magnitud. También quisiera agradecer ampliamente a mis dos tutores, que están aquí presentes, y por supuesto al doctor Alejandro Vera, que aceptó ser mi comentarista. Bueno, sin más voy a comenzar. Hacia el establecimiento de una genealogía estilística española a través de la música fúnebre, índice recorrido. Siempre me resulta una empresa difícil, en un coloquio con el propósito del nuestro, da el contexto justo, que deje en claro en qué proceso de la investigación me encuentro, sin que pueda echarse en falta lo que ya se hizo y lo que está por hacerse. Diré entonces que lo que presentaré en esta ponencia es nada más que el punto de la investigación en el que me encuentro y que ha sido el producto de un año de investigación y formación doctoral. Al comienzo, todo giraba en torno a José de Nebra, a comprobar la amplia difusión de su obra tanto en España como en América, y con ello establecer una genealogía estilística de la música hispana y sochesca. Aunque la hazaña pudiera parecer osada, establecer todo un estema estilístico a partir de un solo compositor, basta revisar la obra de Hilari sobre Zipoli para probar la asequibilidad. No obstante, en el camino se fueron sumando otros nombres que ayudaban con creces a corroborar la hipótesis. Por otro lado, después de haber dedicado más de siete años al estudio de un solo compositor, Tomás Ochando, me queda claro que la musicología panhispánica no debe, o quizá puede aún, prescindir de dichos estudios monográficos que arman de pieza en pieza el rompecabezas musical de ambos lados del Atlántico. Pero por otro lado, haciendo una autocrítica sobre la metodología musicológica que sigue los pasos a las formas hegemónicas, me parece que un proyecto doctoral debe tener un espectro y un alcance mayor, que no solo se refleja en el escrutinio musicológico de más obras y más autores, porque sería hacer más de lo mismo a gran escala, sino, como se verá en esta exposición, en la propuesta de nuevas metodologías y formas de historiografar la música panhispánica del XVIII, tanto como un trabajo de estas características lo permita. Dicho esto, lo siguiente es realizar el recorrido crítico del índice que guiará mi proyecto doctoral. Después de la introducción, aparece el capítulo 1, que por ahora no tiene mayor título y subtítulo que el que se ve en la presentación. El título del capítulo es Mucho ruido y pocas nueces, mucha historia y poca música, lugares comunes de la historiografía hispana y no hispana. En los últimos años, la aproximación a la música panhispánica de Xuchesca ha comenzado a girar su enfoque predominantemente histórico por uno más integral. Con integral, quiero decir que los trabajos ya no se limitan a la labor únicamente histórica, que buscan narrar los hechos a través de la visión pretendidamente objetiva del historiador, sino que han comenzado a integrarse el estudio crítico de fuentes musicales, el análisis musical, las teorías interdisciplinares, una correspondencia histórica interpretativa, mayor coherencia entre lo que se dice y lo que se toca y también el cómo se toca, además de una correlación entre las diferentes narraciones musicológicas a uno y a otro lado del Atlántico. ¿Cuántas veces se ha oído decir que en la musicología panhispánica vamos tarde y mal? Claro, en la medida propuesta por el sistema hegemónico musicológico alemán. Aunque no faltan razones para sustentar esta afirmación, reflexionar sobre cómo se ha construido el discurso musicológico permitirá poner sobre la mesa que el campo de estudio se ha ido construyendo en justa medida, poco a poco encontrando sus propios términos y a su propio tempo. A pesar de las elevadas críticas que ha recibido en ocasiones, la labor catalográfica y la búsqueda de compositores que puedan abonar al museo biográfico, estas labores deben pensarse no como un momento de retraso, sino como tareas necesarias que han sentado los fundamentos para nuevos enfoques musicológicos que permitan ir más allá. Y que son, en cualquier caso, la base de toda investigación posterior. La musicología panhispánica está ahora en un momento donde los estudios catalográficos, las ediciones críticas y las narraciones históricas, además del masivo movimiento interdisciplinar, pueden conjuntarse para poder ir más allá de la historia y entender la música de Xochésca no solo en sus propios términos, sino en la dimensión histórica que le corresponde. Con lo dicho, puede entenderse que este corpus musical está en un punto propicio para rebasar el parámetro histórico. No obstante, las historias de la música española del XVIII y la existencia de un solo símil latinoamericano, una historia de la música colonial hispanoamericana de Leonardo Weisman, demuestran que en realidad poco se ha rebasado el paradigma historiográfico. Por ello, este capítulo tiene como objetivo demostrar que los relatos históricos siguen dictando algunos lugares comunes que poco permiten entender el cómo los compositores españoles, novihispanos e italianos compartieron los paradigmas estilísticos de la época, pero variando la intención, el propósito y la proporción de los recursos técnicos compositivos dependiendo de su lugar de origen y su lugar de formación. En otras palabras, y atendiendo al objetivo particular de esta tesis, la genealogía estilística y la asimilación de la influencia italiana en el ámbito panhispánico a lo largo del XVIII, todo aquello que en los últimos años se ha entendido y codificado teóricamente como estilo italiano parece haberse metido en un mismo cajón historiográfico. Nublando la identificación de variantes nacionales españolas y obviando las peculiaridades intrínsecas a toda simbiosis cultural. Consecuentemente, ha quedado imposibilitada la diferenciación de matices, modos y particularidades que tuvo la recepción del estilo italiano en las distintas geografías de la corona. Dentro de este capítulo, un estudio comparativo de las historias de la música española del siglo XVIII permitirá ver la evolución del discurso musicológico y el paradigma vigente en cada relato de acuerdo con el momento de escritura y publicación, pero de manera sobresaliente evidenciará cómo el estilo italiano y el término galante fueron insertándose poco a poco en el discurso histórico hasta instalarse cómodamente y cada vez con menos detractores en los últimos años. Cabe aclarar que no es mi intención medir la temperatura de la musicología panhispánica y hacer de esta tesis una especie de Discipline in Music o Musicology in the 1980s versión hispana hispanoamericana, pero ciertamente hacer un poco de historiografía encamina el estado de la cuestión para la propuesta de una genealogía estilística española. Entender bajo qué paradigmas compositivos trabajaban los músicos y compositores del XVIII obliga a revisar cómo se han entendido dichos paradigmas hasta nuestros días y el cambio de discurso con el pasar de los siglos. Y bueno, aquí muestro brevemente lo que hasta ahora he revisado para conformar la bibliografía del capítulo 1. En verde aparece lo que ya leí, en amarillo lo que está por revisarse y en rojo lo que aún no puedo conseguir. Así, llegamos al capítulo 2, donde aparecen los personajes. El capítulo 2 se llama Disperse, músicos de aquí, de allá y de acuya. Con la intención de evitar una narración de naturaleza lexicográfica que disponga aisladamente la vida y obra de cada personaje, el trabajo propone no la biografía de un compositor, sino de un periodo. Este relato es un entramado de vidas y acontecimientos que mantiene siempre una intención musical. En los últimos años se ha entendido que estudiar la música de la península ibérica como un bloque y como un todo, sin contemplar, en primer lugar, las tradiciones y el desarrollo de prácticas musicales locales dentro de la misma España y, en segundo, el universo sonoro de la Nueva España era como poner un manto musicológico sobre la mitad de la historia. La frase, música y músicos de aquí y allá, se ha vuelto casi dogmática, el eslogan de la musicología panhispánica. Sin embargo, cabría preguntarse si dicha premisa refleja el panorama completo o denota una precisión geográfica infalible. Tanto se habla de la influencia italiana en la península ibérica y de la presencia de músicos italianos en ella, pero acaso cuando decimos los músicos de aquí y de allá, ¿no pareciera la geografía musicológica acotarse solamente a España y a la Nueva España? Aun considerando en un sentido geográficamente estricto que desde principios del siglo XVIII ya no existen posesiones hispánicas en Italia, esta famosa frase pareciera no considerar los vínculos que en este mismo siglo gestaban una polifacética cultura hispano-italiana que remite a un amplio espacio de contactos, asimilaciones, recepciones e influjos en el que confluyen múltiples intereses culturales. Así, queda sobre tela de juicio que la música y músicos de aquí y allá pudiera o debiera englobar todo, a los que estaban en América, a los que estaban en España y a los músicos italianos que formaban parte de esa polifacética cultura musical española. Sea cual sea el mapa musicológico por el que se opte, incluir a los músicos italianos españoles en lo que se entiende por los músicos de allá o considerar solo a los segundos, el presente capítulo no busca proponer un nuevo axioma para precisar qué cabe y qué no dentro de la musicología panhispánica del XVIII. A través del título, el presente apartado busca hacer una diferencia, que lo de allá no sea Italia y España en conjunto, pero tampoco una España musicalmente italianizada. Con la biografía de un periodo, busco entretejer los relatos biográficos de los compositores protagonistas de cada escena musical. A través de ello, y evitando los estandartes nacionalistas, se trata de evidenciar las diferencias técnico-estilísticas de los años de formación de cada personaje. La pluralidad de personalidades musicales, que convivían a veces hasta en un mismo compositor, dependiendo de la escena en que se encuentra y desarrolla su carrera profesional. La corte, la iglesia, el coliseo. Y por último, evidenciar las decisiones compositivas que derivan de la conjugación, negociación, manipulación o incluso rechazo de las normas estéticas impuestas por la liturgia, el cabildo o la corte en cada espacio geográfico. No debe perderse de vista que esta narración paralela tiene como objetivo principal a los compositores españoles. El foco estará predominantemente en sus años de formación. La tradición de música religiosa de los siglos anteriores parece estar siempre vigente, en mayor o menor medida, con menos o más sutileza, en las composiciones litúrgicas de los compositores peninsulares, aun en aquellos que se han considerado por la historiografía como italianizados. La delimitación del proyecto no permite hacer un viaje musicológico extenso hacia la Italia española. No obstante, será necesario mirar un poco más allá de España y la no España para entender la diversidad y las variantes nacionales del estilo italiano. Y bueno, rápidamente podemos ver la bibliografía de este capítulo, con la que lo conformo hasta ahora. Y así llegamos al capítulo 3, que se intitula Toque de incordia. Después de los compositores, queda la compleja labor de seleccionar un repertorio que, siendo lo suficientemente representativo y globalizado, permite hablar de una genealogía estilística. Así, el tercer capítulo tiene por objetivo demostrar que, a través de la producción hispana de música fúnebre, debido a su función distintiva dentro de la música litúrgica española, puede encontrarse un espacio propicio para delinear la genealogía y poner en evidencia las variantes nacionales del estilo italiano. Ya he escrito anteriormente que la misa, como género litúrgico, pese a ciertos cambios inevitables tras el correr de los siglos, se mantuvo a lo largo del XVIII como el género más conservador de las ceremonias religiosas, debido a su función protagónica y fija dentro de las celebraciones. Así, la misa se convierte en el espacio antonomástico para la tradición española, además de serlo para la tradición católica y para la occidental en general. Pero además, la música italiana, que se filtra inevitablemente por todos los espacios sonoros de la celebración y que haya también lugar en este género, aunque de forma más contenida, hace de la misa un lugar de convivencia idóneo entre ambas tradiciones y, por tanto, se convierte en un género propicio para el estudio, análisis y establecimiento de la ya mencionada genealogía. De manera particular, el encargo de una misa para difuntos, siempre que fuera para las exequias de un finado notable, representaba para el compositor una oportunidad para el despliegue de recursos compositivos, para el uso consciente o inconsciente de prácticas simbólicas o cotidianas, y para la inserción de tópicos retóricos musicales propios de la tradición religiosa española, pero también del estilo italiano. La misa de difuntos puede entenderse, entonces, como un espacio publicitario de la pericia, del conocimiento y de la entidad estética del compositor. Como demuestran las fuentes y copias tardías, además de las peticiones expresas del cabildo para reinterpretar ciertas misas de difuntos en exequias posteriores, la composición de una obra de esta dimensión y para esta celebración litúrgica, en más de un caso, ochando en hebra fajer, significó para el autor un hito en su carrera profesional, en la difusión de su obra y en la vigencia sonora de su música en los siglos venideros. Por otro lado, el oficio de difuntos, aunque interpretado por separado y en distinto momento de la celebración, mantiene un vínculo intrínseco con este propio misaer. Por ello, aunque la mira se ha delimitado a la misa pro difuntis, debe ampliarse a esta parte de la liturgia. Por último, es importante recalcar que hasta la fecha no existe un estudio sistemático sobre la tradición de música fúnebre española, pero como puede verse en la edición crítica de González Marín, del oficio y misa de difuntos para las reales honras de la reina Bárbara de Vaganza, de José de Nebra, existen hitos suficientes para trazar una línea musicológica precisa de dicha tradición y, lo más importante, echar mano de esos hitos para contribuir a los objetivos de la tesis. No obstante, no debe perderse de vista que la música fúnebre es del medio y no el fin. Es decir, no se trata de realizar un trabajo de la tradición de música fúnebre española, sino a través de este corpus y con una metodología inductiva, establecer las variantes nacionales del estilo italiano. Consecuentemente, los hallazgos, las premisas y las formulaciones teóricas quedarán a la espera de empalmarse o contribuir al engrosamiento de dicha genealogía con otros géneros litúrgicos y, ¿por qué no?, también para litúrgicos y profanos de la música hispana diciochesca. Bueno, aquí podemos observar la bibliografía del capítulo 3 y así llegamos al capítulo 4 que se intitula Análisis. El nombre de este capítulo deja poco espacio para las dudas. El capítulo 4 tiene por objetivo realizar un análisis de las obras seleccionadas. No obstante, entiendo que estas últimas palabras, sin mayor aclaración, pudieran condenar el proyecto a una contienda musicológica con pocas esperanzas de salir victoriosa. No es solo que en los últimos años baste con leer el binomio Análisis Musical para desatar polémica, considerando que existen posturas que incluso entienden el análisis musical con mayúscula como una disciplina independiente, sino también porque todo aquello que cabe dentro del concepto ha terminado por ser una de esas categorías que por sí mismas dicen poco. Encontrar marcos teóricos inobjetables con taxonomías cómodas que en adición las más de las veces poseen cierto anacronismo, que puedan resultar prescriptivas para el corpus musical que se estudia y que además sean susceptibles de convertirlas en posétesis en teorías o cuando menos las hagan creíbles, es sin duda la gran complejidad de las labores analíticas. De ello que las preguntas impostergables sean ¿Qué tipo de análisis? ¿Con qué herramientas teóricas? ¿Dichas herramientas deben o pueden funcionar para los músicos de aquí, de allá y de acuya? Por fortuna, al menos la pregunta más importante tiene una respuesta infalible. ¿Para qué el análisis? Para exponer la pervivencia de la tradición de música religiosa española en simbiosis con el estilo italiano a lo largo del XVIII. En relación con las otras preguntas, este capítulo busca también adentrarse en una argumentación sobre las herramientas y los parámetros teóricos óptimos para analizar la música panhispánica de Ociochesca. Lo que ha sucedido con las aproximaciones analíticas de este acervo sonoro se me antoja una paradoja colonialista. Las tendencias de coloniales han proliferado en estudios que buscan erradicar la hegemonía del continente europeo y proponer nuevos caminos para aproximarnos al estudio de la música latinoamericana. Desde ese punto de vista, nadie, mucho menos de nuestro país, dudaría en considerar a España como parte de ese bloque colonialista. Consecuentemente, lógico sería asumir que España forma parte también de esa hegemonía musicológica que ha implantado las tendencias, los discursos historiográficos, los repertorios canónicos y las metodologías disciplinares. Sin embargo, y paradójicamente no. Basta una rápida revisión a las historias de la música para descubrir que el relato canónico demarcado por las tendencias europeas apenas considera lo sucedido en esas españas. Como ha sido más que contado, la musicología como disciplina ha sido delineada hacia finales del siglo XIX y principalmente bajo los preceptos y fundamentos de autores germanos. En ese momento, cabe mencionar, la España, potencia económica y religiosa de los siglos anteriores, estaba en decadencia. Así, lo que ataña a la península ibérica, sus prácticas musicales, sus autores y su vida musical ha quedado al margen de ese discurso hegemónico y escasamente, pobremente, representado en lo que hoy día se entiende como Western Art Music. Por ello, no es de extrañar que los primeros intentos por entender la música hispano-hispánica del XVIII, sucedidos hace apenas unas décadas, tuvieran como primer impulso analizar la música litúrgica de estas geografías bajo los preceptos y teorías de lo que se ha entendido como el clasicismo vienes o el barroco alemano-italiano. Prueba de ello son los estudios que se esforzaban por encontrar formas sonatas y sinfonías clásicas en las misas, villancicos, salmos, etcétera, de la música litúrgica panhispánica o la tendencia de comparar a los compositores recién descubiertos con los ya canónicos y conocidos compositores alemanes, midiendo la valía de los primeros dependiendo del grado de semejanza con los segundos. Por otro lado, el análisis como disciplina de la musicología norteamericana deja ver un gran desarrollo de marcos teóricos. El punto de partida siempre será la ya no tan nueva New Musicology. Estos marcos han buscado trascender el entendimiento hegemónico de la música occidental. No obstante, me parece que dichos marcos en ocasiones se han tornado tan multi-inter-transdisciplinares que parecieran develar hipótesis que rebasan la dimensión histórica de las obras y que aunque con sustento metodológico se alejan del objeto de estudio, la música. Con dicho panorama, ¿qué parámetros define el análisis? Este capítulo busca demostrar que lo sucedido con España y sus virreinatos es, musicalmente hablando, un espacio único que debe encontrar formas de análisis y una aproximación bajo sus propios términos. Es un acervo que se encuentra susceptible de encontrar nuevas categorías y etiquetas que, aunque diversas y producto de la subjetividad del analista, pueden objetivamente explicar la música en la dimensión histórica, teórica y estética que le corresponde. Cabe aclarar que por ahora es difícil especificar la metodología. El análisis armónico, contrapuntístico, retórico, comparativo, textual, entre otras muchas posibilidades, por seguro formarán parte del escriturio musicológico como un medio y no como un fin, para llegar a premisas conclusivas. La elección de etiquetas estilísticas como barroco, clásico, neoclásico, galante, etcétera, se usará tanto como la música se adhiera al pie de la letra o de la nota a las convenciones de cada estilo, pero sin perder de vista que más que proponer una nueva categoría estilística, el análisis busca explicar el uso y manejo de recursos técnicos compositivos de los autores. Bueno, la bibliografía del capítulo 4 aún está en proceso de selección y trabajo, entonces por eso la diapositiva de loading. Y finalmente llegamos al capítulo 5, una genealogía estilística española, ni estandartes de españolismo, ni música italianizada. Finalmente, el capítulo 5 aterrizará lo sucedido a lo largo de la tesis en la conformación de la genealogía estilística. En primer lugar, habla de esclarecerse el concepto de genealogía estilística, su uso, definición, función y alcance. Con música en mano y con el análisis hecho, se pondrán en realce las prácticas musicales setecentistas y de siglos anteriores que no perdieron vigencia pero que en manos de los composterios españoles adquirieron nuevos usos. Esto genera un vínculo directo con los años de formación de cada personaje que a su vez permite poner sobre la mesa la diversidad en las tradiciones locales de España, la divergencia en las prácticas musicales de una liturgia supuestamente unificada y permitirá adelgazar o trazar con mayor finura las líneas de la genealogía. También se subrayará la pluralidad de procedimientos para hacer uso de las convenciones del estilo italiano insertas en la música litúrgica española. Por otro lado, la decisión consciente o inconsciente y no sin su sello personal de cada compositor por mantener vivo un estilo que comenzaba a caer en desuso permite, sin intenciones de coloniales o fucultianas, hipotetizar sobre dinámicas de poder. En una época de conquistas, la música se convertía en un medio para imponer su tradición sin por ello dejar de ser hijos de su época y conciliar las nuevas tendencias musicales. Y bueno, la bibliografía de este capítulo también está en conformación porque depende en gran medida del capítulo 4 y con esto termino mi recorrido por mi índice. Muchísimas gracias. Bien, maestra Gladys, estamos muy contentos y agradecidos, como decía, de que estés con nosotros y ahora cedo la palabra al doctor Alejandro Vera, tu comentarista. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero quiero agradecer la oportunidad de estar aquí compartiendo con la autora, con Gladys y con el resto de organizadores y participantes y preparé un texto de poco menos de 10 minutos que voy a leer. Bien, parafraseando la expresión utilizada por Gladys Zamora en su ponencia, podríamos decir que el estudio de la música colonial hispanoamericana ha conllevado tradicionalmente poco ruido y muchas nueces, en el sentido de que ha prestado poca atención a la música en su dimensión práctica y sonora. Sin desconocer el uso del análisis musical en varios trabajos de Stevenson y algunos de Claro Valdés, entre otros, lo que ha predominado son textos de índole histórica orientados a documentar la música presente en diversos archivos y relacionarla con su contexto cultural, pero sin un interés muy marcado por su estructura interna ni menos aún por los posibles vínculos entre esta y su entorno sociocultural. Varias son las causas que podrían apuntarse. Por un lado, y como señala Leonardo Weisman en su último libro, ni en España ni en Latinoamérica se desarrolló una escuela sólida de análisis musical que fuera más allá de rotular elementos. Quizá por esta razón, dos de los musicólogos que más han contribuido a revertir la tendencia señalada son el propio Weisman y Bernardo Hillary, ambos formados en los Estados Unidos. Por otro lado, dado el mayor prestigio y poder que ostentan en la academia, las humanidades han acabado por convertirse para la musicología en un nuevo canon que si por una parte contribuye a situar la música en contextos más densos, por otra, promueve la creencia de que los métodos propios del campo musical tienen menos poder explicativo que aquellos que provienen de la historia, la antropología o los estudios de performance. Como afirma Corrado, cito, en muchos casos el énfasis en la construcción social de sentido en la música como mero soporte del imaginario de la cultura dominante provocó un distanciamiento y desprecio cada vez mayores del objeto musical, de su economía sonora y estructural y de la consideración del valor estético. Fin de cita. Así, una corriente más o menos reciente como la musicología urbana suele prestar una atención escasa al análisis como método y a la partitura como fuente. Pese a su declarado interés en el paisaje sonoro de las ciudades, con frecuencia la principal impresión sónica que sus trabajos dejan en el lector tienen que ver con el ruido de las campanas y los fuegos de artificio. Sin embargo, debe reconocerse que este estado de la cuestión ha comenzado a cambiar en los últimos años. Aparte de los trabajos ya mencionados de Weissman e Hillary, los estudios de Drew Davies y Olga Sánchez-Kisilevska sobre el repertorio no hispano demuestran la factibilidad de integrar el análisis dentro de una musicología histórica que, sin dejar de interesarse por las herramientas y los enfoques propios de las humanidades, se interese también por todo aquello que no puede transmitirse únicamente por medio del lenguaje verbal. A estos aportes se añaden ahora los trabajos de Gladys Zamora desde su tesis de licenciatura sobre Tomás de Ochando y concluida hace cuatro años hasta la tesis doctoral que ahora proyecta. En sus estudios se observa un renovado interés por conceptos que en algún momento parecieron proscritos del discurso histórico musical como el estilo y la técnica. En una ponencia anterior presentada en 2017, intenta demostrar que el lenguaje de Ochando en su misa en remayores en parte tributario el estilo galante pero presenta variantes significativas como una menor cantidad de modulaciones especialmente hacia tonalidades menores. Bien es verdad que en su tesis de Magister de 2019 refuta en parte esta afirmación al constatar que estas características son compartidas con otros compositores españoles de la época como José de Nebra. Pero no deja de ser cierto que se trata de una forma de concebir la composición que diferencia a dichos compositores de aquellos representativos del estilo galante. Sea como fuere la autora es consciente de que las etiquetas estilísticas galante, español e italiano son tan útiles como problemáticas. Difícilmente podemos dejar de usarlas si queremos construir un discurso con un mínimo orden lógico pero al mismo tiempo tienden a oscurecer la complejidad y la diversidad de la práctica musical. Como afirma Zamora en su ponencia de hoy cito todo aquello que en los últimos años se ha entendido y codificado teóricamente como estilo italiano parece haberse metido en un mismo cajón historiográfico nublando la identificación de variantes nacionales españolas y obviando las peculiaridades intrínsecas de toda simbiosis cultural. Fin de cita. De esta forma las propias categorías que utilizamos al momento de analizar se constituyen en un problema de investigación. Por ello me entusiasma la propuesta de tesis que nos ha presentado hoy por todo ello quiero decir me entusiasma la propuesta de tesis y espero que llegue a buen puerto como todo parece augurar. Sin perjuicio de lo anterior me quedan algunas dudas que quisiera exponer aquí con la intención de que puedan ser útiles a la autora en el desarrollo de su investigación. La primera es ¿cuál será el rol que desempeñará el trabajo de archivo en todo esto? O dicho de otra manera ¿cómo puede afectar por ejemplo un hallazgo de índole biográfica en nuestras conclusiones respecto a una genealogía estilística? ¿Es necesario probar que determinado compositor llegó a conocer la obra de otro o por el contrario podemos hablar de una intersexualidad abierta en el sentido descrito por Klein según la cual no era imprescindible que Ochando conociera la música de Nebra para escribir en su estilo? y agrego que no me cabe ninguna duda de que Ochando sí conoce la música de Nebra solo estoy planteando un ejemplo hipotético para aclarar el punto. Zamora es consciente de la necesidad de vincular el análisis musical con otros tipos de análisis como prueba de su intención de subrayar la pluralidad de procedimientos para hacer uso de las convenciones del estilo italiano insertas en la música litúrgica española estoy citando la página 10 pero parece un punto crítico que amerite una reflexión detenida ya que apunta precisamente a integrar el enfoque histórico y el musical. Lo otro que quizá amerite una explicación más amplia es su afirmación de que es posible hallar categorías y herramientas que cito aunque diversas y producto de la subjetividad del analista pueden objetivamente explicar la música. Sin ser yo de aquellas personas que defienden una subjetividad radical en los estudios musicales echen falta al menos una nota a pie que explicar en qué sentido se entiende aquí el concepto de objetividad. También me pregunto si la etiqueta nacional resulta la más adecuada para estudiar la música del siglo XVIII. Es cierto que ya en esa época y mucho antes se utilizaba el concepto de nación pero hoy en día la idea de lo nacional está más vinculada con los modernos estados-nación y podría llevar equívocos. De hecho los propios trabajos de Zamora y otros hacen pensar que algunas características que diferencian el lenguaje por ejemplo de Chando y Nebra del estilo galante en un sentido arquetípico son comunes a España y sus colonias. ¿No sería mejor entonces utilizar alguna otra etiqueta por ejemplo regional, local, panhispánica, en fin? Finalmente una idea que me resulta tan atrayente como enigmática es su propuesta de escribir una biografía pero no de un compositor como se hace tradicionalmente sino de un periodo. La autora define esto como un entramado de vidas y acontecimientos que mantiene siempre una intención musical pero desde mi punto de vista queda pendiente explicar cómo podría relacionarse un trabajo de análisis musical con lo mucho que se ha escrito sobre la biografía como género y cuán provechoso podría ser este enfoque para el conocimiento de la música estudiada. Desde luego no es posible en una ponencia de 20 minutos explicar en detalle todas estas cuestiones tan complejas pero lo importante sería que dichos planteamientos trasciendan el ámbito metafórico para entrar en el ámbito metodológico. Concluyo agradeciendo de nuevo a la autora por haberme permitido compartir estas reflexiones y reiterando sobre todo mi entusiasmo con la tesis que está por venir. Muchísimas gracias doctor. Muy bien pues agradecemos nuevamente al doctor Alejandro Hombera y al doctor Luis Antonio González Marín además de la doctora Luisa Villar que estuvieron con nosotros. Es momento en esta séptima mesa de pasar a otra otra exposición dar el título de esta siguiente exposición que sería Recursos teóricos para acercarse a una interpretación históricamente informada de la obra vocal de Dietrich Buxehude. Corre a cargo de Juan Carlos Hernández Navarro quien es maestrante en interpretación. Me permití entonces leer los nombres de su de la doctora que funge como su doctora y de la doctora que funge como su comentarista. Doctora María Eunice Fabiola Padilla León a quien le damos la bienvenida. Ella es graduada con mención honorífica y medalla Gabino Barreda de la licenciatura en piano en la Facultad de Música de la UNAM. Tiene el grado de maestro con mención honorífica en clavecín y en fortepiano por el New England Conservatory of Music de la ciudad de Boston, Massachusetts. Se ha presentado en recitales y conciertos en diversas salas de la República Mexicana, Sudamérica, los Estados Unidos, China y Europa. Desde 1997 es clavecinista y fortepianista del grupo La Fonte Gara. Recibió la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el 99 en el área de creación artística y difusión de la cultura. Es doctora en tecnología musical con mención honorífica y medalla Alfonso Caso por la Facultad de Música de la UNAM en el presente y además de llevar a cabo una importante labor como concertista, la doctora Padilla es profesora de tiempo completo en la Facultad de Música de la UNAM. Asimismo, maestra Paola Danae Gutiérrez Candia, quien es maestra de musicología e interpretación de música antiva por la Escuela Superior de Música de Cataluña en conjunto con la Universidad Autónoma de Barcelona. Como parte de su trayectoria profesional se ha presentado en algunos festivales europeos como el Pier Paolo Pasolini y Ecos de la Sierra en México, ha cantado en algunos importantes escenarios como el Palacio de Bellas Artes Sala Miguel Covarrubias y Teatro Hidalgo. Algunos de los títulos de óperas que he interpretado son Reynaldo de Georg Friedrich Händel Nido y Eneas de Henry Porcel y Mote Cusoma II del Dr. Samuel Maines-Champer sobre músicas de Antonio Vival. En el año 2019 recibió el reconocimiento al talento joven en canto perístico otorgado por el Gobierno del Estado de Sonora y el Comité Organizador del Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado. Actualmente es profesora de teoría en la Academia de Música Antigua de la UNAM. Estamos muy contentos con su presencia y cedo la palabra a Juan Carlos Hernández quien expondrá. Muchas gracias. Disculpa, Juan Carlos, ¿podrías encender tu micrófono? Sí, estaba... ¿Ya está? ¿Me escuchan? Escuchamos, perfecto. Sí. Ah, como decía, agradezco al compañero Alberto Ademar por su presentación y también pues quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento a los organizadores del presente coloquio por todo su esfuerzo para abrir este tipo de espacios. También agradezco a la coordinación del programa de maestría y doctorado en Música de la UNAM, a su coordinador el doctor Fernando Nava y al personal administrativo. Quiero también hacer un especial agradecimiento a mi tutora, la doctora María Eunice Padilla y a mi comentarista, la maestra Paola Daná de Gutiérrez Candia que hoy se encuentran aquí presentes. Muy bien. Pues como se puede ver ya en esta imagen que tienen aquí presente, la investigación que estoy llevando a cabo tiene como fin presentar aquellos recursos o características en la obra vocal del compositor Dieterich Buxtehut que nos permitan hacer una interpretación históricamente informada, entendiendo este concepto como aquella investigación que con base en los recursos teóricos que se puedan obtener de aquellas fuentes primarias como son los tratados teóricos tanto solamente teóricos y musicales, también las partituras que son en manuscritos, los instrumentos conservados y ya en casos recientes las grabaciones pero bueno este no será el caso que nos permitan acercarnos más a una interpretación que se apegue al estilo de la época. Entonces pues bueno ese es el cometido de esta investigación que estoy llevando a cabo. Pasaré a hacer la introducción de la investigación. Trataré de contextualizar un poco porque como creo que probablemente más de alguno pues le sea ajena la figura de este compositor fue mi caso también al acercarme a hacer esta investigación pero justamente por esto trataré de describir un poco antes de iniciar con el tema que es mi tema central. A continuación vemos la imagen del cuadro Heusliche Musik Cine de Johannes Burjot en donde se tiene el único retrato del compositor Dieter este se encuentra en la parte del centro a la derecha del cuadro es esta persona que está con su mano tapando su oreja y se ve una partitura en frente de su brazo a su izquierda está en el clavecín Johan Adam Reinken la persona que está interpretando o tocando la viola da gamba es Johan Taile y arriba se encuentra el mismo pintor Johannes Burjot la certeza que se tiene de que este es el único cuadro es porque justamente en la partitura que está sosteniendo o está en el regazo de de Books de Hood se encuentra la inscripción que dice In honoris Dietrich Buxte Hood et Johan Adam Reinken Fratres es un canon a seis voces basado en el salmo 133 muy bien el compositor germano danés Dietrich Buxte Hood es mayormente conocido por sus obras para órgano y clavecín pese a que su producción vocal es aún más grande que la de instrumentos de tecla del total de las 273 obras que comprende el catálogo realizado por Georg Karstedt el cual lleva por título se tiene el registro de que 122 pertenecen al género vocal 114 son para instrumentos de tecla y por último 20 para instrumentos de cuerda con bajo continuo cabe señalar que en este conteo se excluyen las obras que no se encuentran completas o que se han perdido si lo viéramos esto de una manera graficada es así como se vería el porcentaje de las obras vocales que equivale a un 48% del total de la obra del compositor mientras que las obras que son para teclado para tecla ya sea también clavecín y órgano ocupan un 44% esto como lo comento es un poco paradójico siendo que es conocido mayormente por su obra para tecla que su obra vocal siendo que esta es mucho mayor el primer indicio de interés por la música de Buxtehut se registró en la obra biográfica de Johann Sebastian Bach realizada por Philip Spitta en 1873 aquí el autor se enfoca en la producción organística de Buxtehut dejando de lado su repertorio vocal puede ser que esto se deba a que en el momento en que Spitta publicó su libro solo se tenía acceso a una fuente de la música vocal de Buxtehut la tablatura A373 la cual contiene solamente 21 composiciones todas del género vocal como podemos ver hasta hace poco se tenía estaba un poco rezagada la música de este compositor a diferencia de otros contemporáneos a él que probablemente pues ya tenían más presencia tanto en el aspecto de investigación como en el gusto de los intérpretes pero justamente recién hace no mucho tiempo se le empieza a prestar más atención a su obra prueba de ello son los escritos que se han dedicado por ejemplo Geoffrey Weber y voy a citarlo aquí a Rosita comenta acerca de él la figura más sobresaliente Buxtehut es la figura más sobresaliente en la historia de la música religiosa alemana entre Schutz y Bach perdón si Rosita como podemos ver pues ya poco a poco se le ha estado dando más énfasis a esta a la música de Buxtehut y también se puede ver un claro ejemplo es la grabación integral de su obra realizada por Tom Koopman que comprende desde el año 2005 hasta el 2014 se hizo la grabación completa de todas sus obras es aquí donde podemos ver pues el interés que poco a poco se ha se ha prestado a esta obra a continuación pues sin más preámbulos pasaré a a esto que he sustentado como parte de la investigación cuáles son aquellos recursos teóricos que nos van a permitir acercarnos a hacer una interpretación históricamente informada de las obras una de las consideraciones que se debe tener en cuenta para poder acercarse a realizar una interpretación históricamente informada de las obras vocales de Buxtehut es la afinación del órgano con el que él tocaba podemos percatarnos que durante el periodo barroco la manera en la que se definía la afinación con la que se tocaba o cantaba estaba estrechamente ligada a la afinación que el órgano de la iglesia tuviera las afinaciones más comunes eran dos Camerton y Chorton aquí también se podría incluir otras existen otras que es la Cornetton y también hay unas subdivisiones del Camerton y del Chorton pero esas aquí decidí no incluirlas porque justamente estas dos son las que digamos ejercen o nos indican el parámetro y eran las más usuales en aquella época el Camerton a pesar de la ambigüedad existente durante gran parte del siglo XVII de si esta afinación era más aguda o grave actualmente se reconoce como el estándar el Chorton término utilizado en parte del Sacro Imperio Romano Germánico durante los siglos XVII y XVIII para definir un tipo de afinación de los órganos que se encontraban en las iglesias la principal razón por la que se construyeron algunos órganos con este tipo de afinación era de ahorrar estaño el cual era utilizado para fabricar los tubos cabe mencionar que la afinación Camerton está más relacionada a la música instrumental y secular y la afinación de Chorton está más relacionada a la música vocal es un hecho que la afinación Chorton es más alta que la Camerton sin embargo la controversia en esta cuestión radica en qué tan grande es la distancia entre cada una el musicólogo Heinrich Christoph Koch asegura que la diferencia entre estas dos es de medio tono en cambio el investigador Arthur Mendel se inclina por atribuir una distancia de un tono completo no debemos perder de vista que estas seminaciones no estaban estandarizadas de tal modo que la Chorton podía ir de un la de una frecuencia de 437 hertz a 486 tal vez esta sea una de las causas que contribuyen a que no exista un criterio uniforme en el caso de Buxtehut contamos con la certeza de que trabajó la mayor parte de su vida en la iglesia de Santa María en Lübeck acerca de esta cuestión Kerala Snyder en su libro Dietrich Buxtehut Organist in Lübeck menciona que abro cita la afinación del órgano principal en el que tocaba Buxtehut fue descrita por von Koenigslaw como Hawk Chorton la cual cierro cita la cual se encontraba probablemente un tono completo por encima de la afinación actual hay que tener algo muy en cuenta en este aspecto que es que ellos mencionan que es un tono completo por encima pero muy probablemente se esté tomando como referencia la afinación Camerton que se encontraba en 413 413 hertz entonces si estamos hablando de que es se parte desde el 413 un tono completo sería el 463 así bueno así lo he visto en fuentes por ejemplo en el Groove Dictionary of Music se puede encontrar ahí en la definición de Chorton que regularmente estaba aún así que variaba se puede decir que el algo que se estandariza es el 463 si se puede hablar de algo así este pues uniforme entonces ahí es donde se encuentra ese tono ese tono de diferencia que justamente aquí Snyder menciona en su libro para ejemplificar de una manera visual el tema de la afinación en las obras vocales de Buxtehut recurriremos al manuscrito de su obra Aufstimmee die Zeitung esta pieza cuenta con una dotación de dos altos un bajo cantante un fagot dos trompetas con sordina dos trombones y bajo continuo la clave para poder ilustrar esta teoría se encuentra en las trompetas de las que Snyder menciona lo siguiente abro cita las definiciones de tromba trombeta y clarino eran usadas intercambiablemente para indicar una trompeta natural en dochorto en cierro cita como podemos apreciar la afinación natural de estos instrumentos se encontraba emparejada con la del órgano de la iglesia de Santa María sin embargo al tener que interpretar con la abro cita inserción de una madera hueca en el pabellón de la trompeta elevaba su afinación por el intervalo de una segunda mayor cierro cita es por esta misma razón que Buxtejud escribió las partes de todos los músicos en re mayor a excepción de las partes de los instrumentos transpositores los cuales se encuentran escritos en la tonalidad de do mayor es aquí en esta fuente manuscrita que se encuentra en el catálogo de la universidad de Uppsala que podemos ver como la parte de las trompetas está escrita pues en do y la parte de los de las voces estaba escrita en re esto como ya se comenta es por la inserción de una madera hueca en el pabellón que elevaba el tono un tono la afinación pero justamente también se menciona que las trompetas estaban afinadas de acuerdo con el órgano entonces hay una hay una relación evidente al conocer un poco más acerca de la afinación con la que Buxtejud solía componer sus obras apreciamos cómo dicha información puede acercarnos un poco más a realizar una interpretación históricamente informada de sus obras vocales un ejemplo de ello es la manera en la que puede cambiar nuestra concepción al observar la verdadera exigencia vocal que tiene el repertorio buxtejudiano ya que a simple vista este puede parecer sencillo debido a que no explora los límites del registro vocal sin embargo pensar de esta manera sería caer en un error ya que tenemos que considerar que a partir de lo que vemos escrito en sus partituras lo que realmente debemos de cantar tendría que estar a una distancia de segunda menor ascendente debido a la afinación shorton es también algo a considerar porque si se toma con el mismo rasero la idea de hacer interpretación de música barroca se diría pues entonces tendría que interpretar esta música en la afinación de 415 y pues estaríamos cayendo en un paralogismo debido a que pues este tipo de música en lugar de ascender medio tono se tiene que ascender medio tono justamente esta es una de las cuestiones que se debe tener muy en cuenta para hacer una interpretación que se acerque más a este tipo de obras otro aspecto que se debe también tener en consideración son las inscripciones devocionales aquí podemos ver unos ejemplos son lausdeo ing que justamente es lo que está en el fondo de la diapositiva que quiere decir inomine yesu y solideo gloria para poder adentrarse un poco más en la música vocal de Buxerjus es necesario valerse de todos los recursos disponibles incluso de aquellos que no sean propiamente musicales pero que puedan desvelarnos información que nos permita asimilar de una forma más fidedigna la manera de interpretar este repertorio esta información extra musical podemos encontrarla en las inscripciones devocionales este es un término acuñado por Stephen Rose que lo podemos encontrar en su obra musical authorship friendships to back y estas inscripciones como ya comentaba son inomine yesu yesu yuva laudeo y solideo gloria muy bien que los compositores del periodo barroco solían agregar ya fuese al inicio al final o en ambos lugares de una composición para dar un ejemplo de cuán relevantes pueden ser dichas marcas encontramos que algunos investigadores de la obra de Johann Sebastian Bach argumentan que abrocita estas marcas dan percepciones no solo de la fe del compositor sino también de cómo estas obras deben de ser interpretadas partiendo de esta premisa nos será de utilidad el delimitar cuáles son aquellos fundamentos que permitan conocer a detalle el porqué de estas inscripciones los temas en los que se centrará esta búsqueda son el rol que desempeñó la música dentro del culto religioso luterano y la concepción que tenía el compositor acerca de sus esfuerzos educativos en dicha fe bueno algo que creo yo que justamente este tipo de marcas o indicaciones que ponían los compositores nos dan la pauta de cómo este tipo de obras se deben de interpretar justamente porque en ese momento como menciono bueno hay un texto en el que también me estoy basando que es el el libro de Christoph Bernhardt está aquí más adelante bueno es un método de Christoph Bernhardt que él menciona los diferentes tipos de canto que se estilaban en ese tiempo este tipo de cantos era el el cantar sodo el cual era un canto más austero y el cantar dafecto que era ya un canto más ornamentado pero justamente creo que esta marca lo que nos indica es que el texto es lo que debe de predominar aquí en este tipo de interpretaciones no tanto no tanto la ornamentación o la disminución justamente para que el texto esté por encima esto es una como vemos una tradición de la segunda práctica de la escuela italiana entonces justamente esta este tipo de indicaciones nos nos dan la pauta a los intérpretes de decir bueno tienes que tener cuidado porque justamente este tipo de obras tiene que el espectador tener en claro qué es lo que se está cantando cuál es el mensaje más allá de un lucimiento vocal entonces justamente son tres puntos sobre los que estoy basando mi investigación y sobre los que quiero fundamentar cómo hacer una interpretación históricamente informada de de la música de Bustejud que es por un lado la afinación por otro lado cómo este tipo de marcas de inscripciones devocionales influyen en la forma de interpretar y la pertinencia de adornar justamente estas dos últimas van de la mano porque una nos está diciendo que el carácter de la obra cuál es el carácter que debe de tener la obra y la otra creo que es el aspecto que nos delimita qué es pertinente hacer en este tipo de música de acuerdo al carácter y al estilo de la época y bueno las obras que tienen este tipo de indicaciones en el repertorio de Bustejud son a estas deberíamos agregar el concierto ales vas y a tu mit verken el cual puede que rose no haya incluido en su listado debido a que no se encuentra en el catálogo de la universidad de Uppsala sino en la tablatura a 373 que actualmente se localiza en la biblioteca estatal de Lübeck y pues bueno con esto concluyo mi participación y espero que esto haya sido enriquecedor para nuestros espectadores muchas gracias muchas gracias Juan Carlos es momento de cederle la palabra a la maestra Paola Danae quien aportará sus comentarios muy buenos días maestra te otorgamos la palabra adelante buenos días a todos bueno primeramente me gustaría agradecer a Juan Carlos Navarro y a la doctora Ulissa Padilla por haberme extendido la invitación para realizar los comentarios sobre la ponencia que acabamos de escuchar para mí es un privilegio formar parte de esta mesa también desde el sitio del comentarista agradezco de igual modo a los organizadores del coloquio por la labor tan importante que realizan la pertinencia de la investigación que Juan Carlos está realizando radica primeramente en lo que él mismo mencionó el poco conocimiento que se tiene de la obra vocal de un compositor barroco cuya obra es muy importante por otra parte la interpretación de música antigua en su vertiente históricamente informada requiere de una serie de conocimientos teóricos que permitan al ejecutante sustentar sus con instructos interpretativos en general es importante acumular tantos conocimientos como sea posible acerca de una obra que se va a interpretar pero en el caso de la música que fue compuesta hace varios siglos la importancia de esto se incrementa al estar alejados tanto en prácticas compositivas como en percepciones estéticas en torno en torno a la música antigua se han ido generando algunas ideas no siempre tan acertadas con respecto a la manera de abordar el discurso musical lo cual evidentemente va en detrimento de la transmisión del mismo por mencionar algo que también ya comentó Juan Carlos se ha llegado a cometer el error de aplicar indistintamente el parámetro de refinación de 415 hertz a toda la música compuesta del siglo XVIII hacia atrás cuando existen realmente muchos factores que deberían ser tomados en cuenta a la hora de proponer algo así en ese sentido veo muy acertada la documentación que Juan Carlos ha realizado en relación a los parámetros de afinación utilizados con mayor frecuencia en un espacio tiempo en concreto así como diversos datos acreditados por la historiografía que vinculan la actividad compositiva de Buxte-Jud con un órgano en específico lo cual ayuda a despejar algunas dudas que pudieran girar entorno a aspectos tales como la exigencia vocal de las composiciones la atención que se presta a las inscripciones devocionales nos permite profundizar un poco más en cuanto al carácter de estas obras lo cual en el caso de la música compuesta en un entorno luterano adquiere aún más relevancia recordemos que además de ser considerado un don divino como ya mencionaron la música era vista como un vehículo mediante el cual se podía fortalecer la fe y la religión protestante y que por lo mismo contrario a lo que sucedía con el catolicismo que había implantado al latín como lengua unificadora se recomendó entonar la música de los servicios litúrgicos en lenguas vernáculas esto último nos indica que la claridad en la transmisión del mensaje era algo fundamental partiendo de ahí y en un afán por ir adquiriendo cada vez más claridad y elocuencia podemos trasladarnos un poco hacia los aspectos relacionados con el discurso retórico musical cuyo modelo se reprodujo durante el periodo barroco a partir de la estructura que conocían y dominaban a la perfección los rétores de la antigüedad clásica sin duda encontraremos algunas herramientas que pueden ser tomadas en cuenta al momento de continuar con el desarrollo de la investigación basándome en el orden establecido en la ponencia retomaré el asunto de los parámetros de afinación esta vez agregando que no solamente nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva en cuanto a la exigencia vocal de las obras sino que un sonido más brillante o menos brillante más agudo o menos agudo también implica la generación o el generar emociones distintas en el auditorio siguiendo en esa dirección se hace conveniente ir explorando también en todo lo relacionado con los temperamentos un área en la que sin lugar a dudas Juan Carlos será guiado de excelente manera cierto es que la relación de afinación entre las notas de una escala varía de manera sutil entre algunos y otros temperamentos para un oído que no está tan acostumbrado a ello sin embargo muchas veces es en las sutilezas donde radica nuestro éxito o fracaso como intérpretes los distintos temperamentos musicales también provocan distintos resultados en el auditorio ahora al momento de tomar una partitura una de las primeras cosas que vemos es la tonalidad que se indica al inicio después podemos observar el tránsito de la música por otras tonalidades según lo que conocemos como afecta el lyre o teoría de los afectos ciertas características de la música pueden impulsar diferentes pasiones hay diversos músicos y tratadistas pertenecientes al siglo XVII y XVIII que escribieron acerca de la relación entre tonalidades y afectos seguramente algunos de ellos se adaptarán mejor que otros a la música que se está abordando y ayudarán a comprender mejor los afectos contenidos en las distintas partes que componen el discurso sobre estas partes también es importante irse documentando otro recurso apasionante dentro de este universo y que tiene un peso especial en la elocuencia es la identificación de figuras retóricas en la música mismas que al ser conducidas y articuladas correctamente incrementan la claridad y la emotividad del mensaje que se quiere transmitir a todo lo anterior es posible agregar también la correcta prosodia y aplicación de los distintos tipos de acentos así como las figuras ornamentales en las cuales el intérprete puede apoyarse para hacer que la confirmación del discurso sea aún más persuasiva y elocuente bueno de entrada pareciera que esto no tiene fin y en efecto uno puede ir tan lejos como lo desee Juan Carlos me parece muy acertado el enfoque de la investigación y los avances obtenidos que soy consciente de que van mucho más allá de lo que puede ser escrito en ocho cuartillas y presentado en 20 minutos de ponencia te aliento a que sigas adelante con el trabajo y felicidades nuevamente es todo muchas gracias Paula muy bien muchas gracias 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 doctora gracias Juan Carlos bueno vamos muy bien muy bien en tiempo pasaremos a la siguiente exposición me permito leer el título de la siguiente exposición y asimismo también los las semblanzas de la tutora y de la y de la comentarista bueno el siguiente la siguiente exposición en esta séptima mesa dice así música vocal de compositores del siglo XVIII de la Capilla Real de Madrid conservada en las Catedrales de México avances de investigación fase 1 corre a cargo de la maestra Paola Danae Gutiérrez Candia quien es doctorante en interpretación a quien damos nuevamente la bienvenida y vamos a leer las semblanzas doctora Bárbara Pérez Ruiz licenciada en arte mención música y magister Shintiarum en musicología latinoamericana Universidad Central de Venezuela doctora en musicología facultad de música de la UNAM estudio de composición y piano en el Conservatorio Nacional de Música Juan José Landaet en Caracas es investigadora de tiempo completo en el CENIDIM especializada en música nuevo hispana en 2019 y 2020 se desempeñó como coordinadora de investigación encargada del mismo centro es autora del tesoro de la música polifónica en México siglo XV Antonio Salazar obras en latín y coautora de los libros humor pericia y devoción villancicos en la nueva España en 2013 y catálogos de la colección Sánchez Garza Fondo Conventual Poblano del Período Novo Hispano de 2019 es cofundadora y organista del ensamble de música antigua Buena Fe con el que ha grabado dos discos dedicados al género villancico asimismo damos la bienvenida a la doctora Carolina Sacristán Ramírez comentarista quien es doctora en historia de arte por la UNAM y clavecinista graduada del Conservatorio Arrigo Pedrolo de Vincenza en Italia fue investigadora visitante en Lausano Long Institute of Latin American Studies Benson Latin American Studies and Collections el Blanton y Museum of Art ambos pertenecientes a la University of Texas Arrastin es miembro del seminario de música en la nueva y México independiente de la UNAM desde el 2010 fue corresponsable del proyecto de catalogación de libros y papeles de música del archivo del Cabildo de la Catedral Metropolitana sus investigaciones sobre vínculos entre la cultura visual y la cultura sonora de la época virreinal han recibido el apoyo de Toma Art Foundation ha escrito diversos artículos en esa línea los cuales han sido publicados por la UNAM Yale University la Universidad de Murcia entre otras instituciones es profesora de la Escuela de Humanidades y Educación del Instituto Tecnológico de Monterrey bienvenidas a todas ellas y escuchamos a la maestra Paola Danae gracias buenos días de nuevo primeramente quisiera agradecer a la doctora Bárbara Pérez Ruiz a la doctora María Díaz Canedo Flores y al doctor José Sierra Pérez por el invaluable apoyo que me han brindado así como a la doctora Carolina Sacristán quien realizará los comentarios el título de esta ponencia como bien dijeron hace unos momentos es Música Vocal de Compositores del siglo XVIII de la Capilla Real de Madrid conservada en las Catedrales de México Avances de Investigación Pase 1 en México uno de los principales obstáculos al que nos enfrentamos los intérpretes de música antigua vocal reciben que la cantidad de obras a la que logramos tener acceso es mucho menor a la registrada y no registrada en los diversos catálogos mexicanos elaborados en la última década por otra parte el estudio de la interpretación de la música del periodo nuevo hispano se ha centrado principalmente en la producción de los maestros de Capilla sin embargo se ha localizado música de compositores europeos que en su mayoría no han sido transcritas ni difundidas algunas de estas obras fueron compuestos por músicos que nunca pisaron el nuevo mundo y que además pertenecieron a una de las instituciones musicales más importantes y mejor pagadas de esos tiempos la Capilla Real de Madrid el objetivo general de la investigación es la contribución al conocimiento y difusión del repertorio vocal de compositores de la Capilla Real de Madrid del siglo XVIII conservado en distintos archivos catedralicios de México para facilitar el trabajo se ha optado por dividir el mismo en tres fases documentación transcripción y difusión la primera de ellas se refiere a los aspectos históricos subyacentes a la composición circulación y conservación de la música en la que se centra la investigación en la presente ponencia se aborda la parte correspondiente al contexto histórico de la Capilla Real de Madrid y se ofrece una relación de obras completas localizadas en distintos repositorios musicales de México la elección del periodo temporal sobre el que se enfoca esta labor de rescate y difusión ha obedecido a mi interés como intérprete en abordar esta etapa de cambios pues como parte de los esfuerzos que se realizaban por mantener a la Nueva España actualizada en cuanto a prácticas en cuanto a modas musicales europeas comenzó a circular música que incorporaba partes específicas para diversos instrumentos contrario a lo que sucedía en épocas anteriores en las que como resultado de prácticas compositivas surgidas en Italia y emigradas a otros países de Europa el acompañamiento de la línea vocal podía reducirse al bajo continuo cierto es que las capillas musicales contaban desde antes con músicos instrumentistas sin embargo lo encomienda que muchas veces tenían ellos era la de doblar o sustituir total o parcialmente a las voces ya en el periodo en el siglo XVIII encontramos composiciones que incluyen partes específicas para estos instrumentos por último más no en importancia para la elección de los archivos en los que se centraría la investigación se ha tomado en cuenta el hecho de que en España las instituciones que tenían un mayor rango dentro del ámbito eclesiástico eran también aquellas que contaban con mayor capital que podía ser utilizado en la solemnización del rito litúrgico esto último seguramente no quedó exento de ser replicado en las colonias americanas y puede ser corroborado consultando los registros en actas de cabildo de las distintas catedrales de México los cuales indican el empleo de generosas cantidades de recursos económicos para solventar distintos gastos relacionados con la música lo anterior conduce a pensar que en estos lugares existe una cantidad considerable de obras compuestas por renombrados músicos peninsulares que en su momento pudieron haber sido adquiridas para enriquecer los archivos dada la importancia que la música tenía dentro del rito debido a que muchos de los datos que aquí se expondrán que eran en torno a la capilla real es importante mencionar que en el diccionario de autoridades elaborado entre 1726 y 1739 por la Real Academia Española se lee una definición que tiene un fragmento que alude o que evidencia una variedad de elementos eclesiásticos y musicales dentro de esta institución el fragmento dice lo siguiente el agregado de ministros y sirvientes que tiene la capilla para su servicio como son capellanes sacristanes músicos y niños que son doctrinados en la música y otras personas que todas exentas de la jurisdicción ordinaria eclesiástica por tener juez aparte la capilla real de madrid surgió a inicios de la edad moderna con la encomienda de solemnizar el culto divino de una manera que pudiera considerarse adecuada a los reyes católicos y su organización generaba distintos cargos entre los cuales el clero constituía la parte más numerosa se contaba también con una sección musical en cuya cabeza se encontraba el maestro de capilla además había músicos instrumentistas y cantantes a los que se unían los chantres y capellanes de altar que tenían la función de entonar el canto llano y en mucho menor medida en algunas ocasiones solamente la polifonía también había un real colegio de niños cantores en donde se les proporcionaba a sus integrantes educación en gramática latín y música pues ellos eran los encargados de cantar la misa todas las mañanas además de ser un espacio dedicado a la religión y a la música la capilla real de madrid también fue un lugar en donde se vieron reflejadas las crisis y los cambios de coyunturas políticas suscitadas en españa durante el siglo dieciocho lo cual inevitablemente afectaría su estructura y funcionamiento por tratarse de una dependencia de la casa real en el ámbito político las disputas generadas entre el archiduque carlos y felipe quinto y el evidente apoyo mostrado por algunos servidores del rey para con el primero resultó en la suspensión de goces de algunos músicos en 1706 y el exilio de la corte y otros tantos entre los que figuraba el maestro de capilla Sebastián Durón razón por la cual José de Torres y Martínez Brago fue asumiendo gradualmente las responsabilidades inherentes a este cargo hasta que en el año 1718 obtuvo definitivamente el cargo en cuanto en cuanto en cuanto al aspecto económico una de las causas de las crisis sufridas fue el periodo conocido como lucho real durante el cual la familia real se estableció en Sevilla contratando y llevando consigo a los sirvientes necesarios para ser atendidos adecuadamente el rito litúrgico estaba contemplado dentro de las necesidades que debían ser cubiertas en el lugar de residencia temporal de modo que para solemnizarlo sin descuidar los servicios en Madrid el número de integrantes de la capilla aumentó y por consiguiente los gastos también aumentaron durante esta etapa se contrataron mayoritariamente músicos italianos entre los que figuraban nombres tan importantes como Felipe Falcone encargado de dirigir las obras italianas y cumplir las tres correspondientes al maestro de capilla cuando José de Torres debía ausentarse a causa de otros servicios la incorporación de un buen número de músicos italianos a la plantilla de la capilla musical no sólo hacía evidente el gusto de la familia real por este estilo sino que este último permearía la manera de interpretar y de componer lo cual se vería reflejado también en la música catedralicia de la Nueva España por otro lado la contratación de nuevos maestros de capilla tenía especial importancia puesto que la actividad compositiva era una de las obligaciones relacionadas con este cargo pero probablemente el acontecimiento histórico que mayor peso tenga en este trabajo hasta este momento haya acaecido durante la noche del 24 de diciembre de 1734 y días subsecuentes un incendio incontrolable en el Real Alcázar de Madrid tuvo consecuencias desastrosas pues las temperaturas ahí alcanzadas fueron suficientes como para derretir algunos pedazos de plata como consecuencia de esta catástrofe la capilla musical quedó sin sede durante un tiempo considerable y sus pertenencias fueron consumidas por el fuego de tal modo que instrumentos los libros y los archivos de música se perdieron la constante circulación de música a través del Atlántico favoreció la conservación de música que por fortuna fue compuesta y enviada a las colonias americanas antes de que el archivo se hubiera reducido a cenizas tal es el caso de las cantadas de José de Nebra que pervivieron únicamente en el archivo histórico arquidiosizano Francisco de Paula García Peláez de Guatemala tomando en cuenta el hecho de que Guatemala era uno de varios lugares a los que llegaba la música desde la península ibérica algo similar pudo haber sucedido con distintas obras en archivos musicales de México revisando catálogos musicales de los archivos como el del Cabildo Catedral Metropolitano de México el del venerable Cabildo de la Catedral de Puebla y el archivo histórico del arquidiócesis de Durango pudo comprobarse la existencia de obras de José de Torres Francisco Cruzele José de Nebra y Vicente Adán todos ellos fueron músicos que se desempeñaron durante el siglo XVIII en la Capilla Real de Madrid y además nunca pisaron el nuevo mundo ahora tomando en cuenta el hecho del incendio en la sede de la Capilla Real de Madrid durante la primera mitad del siglo XVIII es muy probable que algunas de estas obras sean copias únicas las composiciones litúrgicas completas localizadas en los catálogos consultados comprenden salmos misas cánticos antífonas e himnos destacando los salmos en cantidad en cuanto al repertorio español completo localizado hay villancicos áreas y cantadas destacando los villancicos en cantidad de José de Torres se encontraron cinco obras litúrgicas completas en el archivo catedral metropolitano de México todas son policorales y la dotación instrumental incluye violines violas violoncheologs oboes cornos clarines y órganos la mayoría de estas composiciones excepto una se conservan en Madrid en el archivo general de palacio la oda Jerusalén no está registrada en otros catálogos consultados en cuanto al repertorio español se localizaron tres obras completas dos villancicos y un villancico cantada todas son policorales y su dotación instrumental incluye violines oboes y clarines los catálogos consultados no indican que se conserven en otros archivos musicales en el archivo musical del venerable cabildo de la catedral de Puebla se localizaron cinco composiciones litúrgicas de este mismo compositor dos salmos y tres misas la mayoría de ellas son policorales excepto la misa a cuatro voces y la dotación instrumental incluye violines oboes clarines y acompañamiento de bajo continuo ninguna de ellas está registrada en otros archivos consultados hasta el momento en el archivo histórico del arquidiócesis de Durango se encontró una obra de repertorio español completa que es un villancico titulado quedo que duerme mi niño para cuatro voces violines y acompañamiento de bajo continuo los catálogos consultados no indican que se conserven otros archivos musicales de francisco crucelle en el archivo cabildo catedral metropolitano de méxico se encontraron seis composiciones litúrgicas tres salmos un himno un cántico y una antífona todas son policorales e incluyen violines o voes fornos clarines bajo y órgano la antífona también incluye una parte de viola los catálogos consultados no señalan su conservación en otros archivos musicales de José de Nebra se localizaron cuatro obras completas de repertorio español en el archivo histórico del arquidiócesis de Durango dos villancicos a cuatro voces un área a dúo y un área a solo para triple las dotaciones incluyen violines cornos y acompañamiento de bajo continuo los catálogos consultados hasta el momento no indican que se conserven en otros archivos musicales además en este mismo archivo en Durango se localizó un área para triple de un compositor poco conocido y cuyo nombre no se menciona en otros catálogos Vicente Adán la dotación instrumental incluye violines cornos y bajo continuo esta obra no está registrada en otros catálogos consultados la cantidad de obras reportadas a este momento ya es suficiente para seguir adelante con la investigación sin embargo tomando en cuenta el hecho de que las catedrales mantenían un contacto estrecho con otras instituciones religiosas proveyéndolas de música que a su vez llegaba de diversos lugares se decidió consultar en catálogos de archivos no catedralicios las fuentes consultadas muestran datos interesantes algunas de las obras completas localizadas son las siguientes en el archivo musical de la basílica de Guadalupe hay tres composiciones litúrgicas de José de Torres un cántico policoral y una misa y un salmo a cuatro voces las dotaciones instrumentales incluyen violines y acompañamiento de bajo continuo la misa se conserva también en Granada y en Zaragoza mientras que el cántico y el salmo no está registrado en otros archivos musicales en los catálogos consultados hasta el momento en cuanto a repertorio español se localizaron dos cuatros y un villancico todos a cuatro voces con dotaciones instrumentales que involucran violines o voces arpas cornos y órganos los catálogos no indican que se conserven en otros archivos musicales en la colección Sánchez Garza que contiene obras provenientes del convento de la Santísima Trinidad de Puebla se localizaron un villancico a dúo un tono para tiple y un villancico a cuatro de José de Torres también todas con acompañamiento de bajo continuo solamente del tono titulado luz de luces se menciona que se conserve otro ejemplar en la Catedral de Salamanca en España del organista José de Nebra se localizó una misa policoral en el archivo de la Basílica de Guadalupe la dotación instrumental incluye violines o boes bajo y órgano y no está registrado en otros catálogos consultados en cuanto a repertorio español se localizaron una cantada para tiple violines y bajo continuo y un pastoral a cuatro voces con violines trompas y bajo ninguna de estas obras está registrada en los catálogos consultados hasta el momento en la colección Sánchez Garza se localizó una cantada de ese mismo compositor para tiple violines y bajo continuo que no está registrado en otros catálogos y en el colegio de Santa Rosa de Santa María de Valladolid actualmente conocido como Conservatorio de las Rosas y que en el siglo XVIII funcionó como institución caritativa que acogía a jovencitas indigentes para proporcionarles educación misma en la que se contemplaba todo lo relacionado con la música se localizaron dos villancicos uno a ocho voces y uno a cuatro voces para violines y bajo continuo el New Grove Online menciona esta localización como la única aquí podemos ver una imagen del tono a solo luz de las luces de José de Torres que está en la colección Sánchez Garza y bueno a modo de conclusión los resultados de esta fase final de investigación comprueban que algunos archivos catedralicios de México conservan obras musicales litúrgicas y paralitúrgicas compuestas por músicos que se desempeñaron en la Capilla Real de Madrid durante el siglo XVIII y que nunca viajaron al nuevo mundo muchas de estas composiciones son policorales aunque algunas obras paralitúrgicas requieren menos voces e incorporan partes específicas para diversos instrumentos propios de la sonoridad de las capillas musicales de la época como violines violas violonchelos bajos o goes cornos clarines y órganos el hecho de que las bases de datos y catálogos no mencionen algunos de los títulos de estas obras o que únicamente señalen su conservación en archivos musicales mexicanos indica que muy probablemente sean copias únicas aunque algunas de estas obras ya han sido transcritas la mayoría de ellas permanecen solo en sus fuentes originales y de difícil acceso para músicos e intérpretes y finalmente la localización de obras en archivos no catedralicios que además muchas de ellas parecen no estar registradas en otros catálogos musicales compuestas por algunos de los músicos que interesan a este trabajo abre nuevas posibilidades en cuanto al campo de estudio de la presente investigación a continuación presento mi bibliografía y les agradezco por su atención muchas gracias maestra estamos también muy agradecidos por la puntualidad y este y lo 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 bueno que ha sido cada uno de nuestros expositores para pegarse a los tiempos creo que creo que vamos bastante bien en los tiempos de pronto la maestra Verónica Murúa y su comentarista no se nos han integrado entonces me permito comentarles antes de cederle la palabra a la doctora comentarista Carolina Sacristán me permito comentarles a los exponentes que expositores que si gustan ir pensando en la respuesta para los comentarios probablemente adelantemos un poco la mesa para darle tiempo a que la doctora a la que la maestra Verónica Murúa y su comentarista se nos puedan anexar en la en la conversación de Zoom bueno dicho esto pasamos con la doctora Carolina Sacristán Ramírez gracias doctora muchas gracias Alberto y gracias también a Paola por invitarme a participar en este evento y por darme tu ponencia a leer tengo aquí algunos comentarios que son bastante puntuales pero que espero que te sirvan para seguir desarrollando esta investigación que has decidido emprender bueno creo que como todos pudimos escuchar la ponencia se concentra en crear un panorama sobre la historia de la capilla real el cual sirve para poner en la mira un elemento que es bastante importante y que tú identificas y que es específicamente el incendio al Alcázar de Sevilla en el cual se perdieron obras de música además de muchas otras cosas hay una tesis derivada de este contexto que creo que vale la pena explorar pero que todavía no está desarrollada o sea que hubo obras pertenecientes a la capilla real que sobrevivieron en México gracias al proceso de circulación de la música en este sentido tú esbozas la posibilidad de que algunas de esas obras sobrevivientes sean ejemplares únicos lo cual es interesante pero creo que se echa de menos todavía un trabajo de archivo más exhaustivo que te ayuda a probar esta hipótesis tú mencionas que bueno pues consideras que estas obras pueden ser únicas porque no están mencionadas concordancias de algún tipo en los catálogos que has consultado pero eso no quiere decir que no las haya entonces creo que esto es algo que hay que comprobar todavía este trabajo de concordancias creo que no debe hacerse solamente entre los archivos mexicanos sino también tomando en consideración otros archivos de Latinoamérica que desde luego deben relacionarse en algún momento con lo que pudiera haber en los repositorios españoles creo que aquí en este punto tal vez todavía es pronto pero valdría la pena ir puntualizando sobre esto es en cuáles repositorios pretendes trabajar y en qué momento de la investigación será más conveniente hacerlo porque el trabajo de archivo como seguramente tú ya lo sabes o lo has ido descubriendo es un trabajo muy pesado muy demandante y que toma además mucho tiempo entonces un poco tener como una idea de cómo quieres ir trabajando es esencial para que tú también vayas midiendo tus fuerzas en función del tiempo que tienes todavía para llevar a cabo todo este trabajo ahora creo que esto que tú nos presentes ahora aquí sirve como un punto de partida pero hay que pensar en articular tu discurso de mejor forma creo que ha sido un acierto esto que has hecho de vertir los datos duros digamos en tablas o matrices pero habría que pensar tal vez la manera de organizar esto que parece ahora una especie de inventario general un primer inventario tal vez de lo que has ido encontrando debería ir organizando más adelante conforme a ciertos criterios o categorías que puedan resultar más interesantes y creo que bueno también otra cuestión aquí que hubiera sido bastante útil también para ti es que en lugar de dedicar tiempo a explicar cómo están los cuadros toda esa información es como un apoyo lo que es más importante es que tú ocupes lo que tienes de espacio para la prosa para vertir ahí Paola tus propias ideas tus comentarios y tus interpretaciones sobre eso que está reflejando el apoyo visual ahora otro camino que creo que puede resultar útil en esta fase de investigación es recuperar textos publicados e inéditos relacionados con el tema de la circulación que creo que es el núcleo de esto que tú tú pretendes mostrar yo creo que estos textos te van a ayudar a dilucidar con base en lo que vayas observando en el archivo cómo pudo haber ocurrido ese proceso de circulación en el caso específico de las obras que a ti te interesan aquí habría que revisar bibliografía la bibliografía sobre circulación es muy amplia pero creo que hay tres referencias principalmente teóricas sobre las cuales se puede empezar a trabajar si quieres yo después te paso un correo con las las obras te las puedo pasar incluso pero creo que son tres autores que a mí me parecen un buen punto de partida que es el trabajo de Glenda Goodman otro sería el de Nadia Kiwan y también el de Alejandro Vera aquí presente por cierto que bueno estos puedo mandártelos después en un correo para que los revises ahora creo que hay algunas otras cuestiones que también se pueden tomar en consideración y que a mí no me quedaban muy claras a la hora de leer tu trabajo creo que habría sido importante hacer una limitación del objeto de estudio o sea cuál es exactamente el tipo de repertorio vocal que a ti te interesa rastrear porque al principio me parecía que era el repertorio litúrgico luego a pesar de aparecer un repertorio paralitúrgico digamos luego aparecen los dos bueno cuál son ambos repertorios creo que esto vale la pena decirlo y aclararlo mucho más en algún lugar esto creo que es importante porque también te va a dar ideas sobre cómo qué dirección debes seguir cuando estás trabajando en el archivo o sea en lugar de ir un poco yendo por todas las obras tal vez te enfoca más sobre cuáles porciones del repertorio te interesa rastrear ahora otra cosa que sugiero que no descartes y que aquí no está mencionada pero bueno valora tú qué tan útil puede ser para ti es la importancia de la identificación visual de las obras en cuanto se refiere a caligrafías soporte dimensiones y marcas de agua todas estas características son pistas muy importantes porque te ayudan a responder preguntas como por ejemplo si todas las obras son copias locales o si son copias españolas que viajaron o si son ejemplares que salieron directamente del archivo de la capilla real creo que todas estas interrogantes están por resolverse y también pueden aportar cuestiones importantes a tu investigación creo que habría habría una última cuestión que tampoco me quedaba muy clara y es que tú hablas también de un proyecto de difusión de esta música recuperada esto sin duda es interesante creo que es algo que resulta muy atractivo sobre todo para quienes se dedican a interpretar la música pero haría falta decir aunque tal vez sea un poco pronto cuál es este proyecto de difusión o sea cómo pretendes tú que se lleve a cabo o sea si esa es la finalidad última de tu trabajo bueno habría que plantar de alguna manera qué es lo que tú tienes pensado a este respecto si es una cuestión de transcripción de las obras si es una cuestión de transcripción y de interpretación con algún grupo si es una cuestión de grabación no lo sé pero esto tampoco se alcanza a ver yo creo que aunque es como te decía un poco pronto tal vez para plantear una estrategia de difusión más amplia siempre es bueno tener como una idea más o menos clara y expresarla porque conforme vayas avanzando en la investigación localizando obras entendiendo más sobre este proceso de circulación se podrá ver si esta idea es viable o no o si es viable que habría que modificar para que resulte lo más exitosa posible habría algunas otras cuestiones relacionadas con el aparato crítico que bueno voy a abordar rápidamente pero a reserva de que después tenga que llegar comentarios más puntuales y creo que el aparato crítico no es tan fuerte pues entiendo que este es un formato ponencia que es una cosa hecha para leerse para exponerse pero a la hora de estar leyéndolo el aparato crítico es muy importante para quienes hacemos los comentarios también porque es una especie de contrapunto con el cuerpo del texto entonces bueno esto creo que es algo que no hay que perder de vista pero bueno cuestiones relacionadas con esto te las puedo hacer llegar después en algún otro tipo de correo tal vez estos serían los comentarios más importantes que tengo que hacerte muchas gracias gracias doctora muchas gracias doctora Carolina Sacristán como mencionábamos hace un tiempo la maestra Morúa y su comentarista bueno están teniendo algunos problemas nos avisaron con tiempo que iban a tardar un poco en conectarse deseo preguntarte maestra Paola si gustas en este instante responder algunos de los comentarios a su vez también a Juan Carlos Hernández los invito a que si gustan realizar alguna respuesta para aprovechar este tiempo mientras ustedes lo piensan antes de que me den el sí o el no me permito también leer unos comentarios del Facebook observamos que hay que hay felicitaciones y elogios para el trabajo que se está desarrollando a su vez también mandan saludos compañeros que están atentos hace un momento comentábamos Laura y yo que este tipo de esfuerzos que están realizándose por parte del programa de posgrado y pues a la cabeza del doctor Nava pues verdaderamente son eso son esfuerzos que se están haciendo en un tiempo contingente pero que sin embargo se agradecen porque estamos acá todos juntos como si lo estuviésemos allá en la escuela y podemos compartir pues no solamente el trabajo que estamos haciendo sino opiniones y comentarios y ahora pues como como se ve ahí en el en el Facebook pues hasta saludos elogios y felicitaciones entonces no sé si maestra Paola maestrante Carlos gusten gusten hacer alguna respuesta a los comentarios está abierto esto quien gusta comentar yo sale de una vez antes de que bien maestra Paola adelante tenemos tenemos bastante tiempo mira yo te avisaría si de pronto la se conecta la maestra Murúa pero este con gusto tú explayate y gracias por estar acá muchas gracias bueno quiero agradecer nuevamente a la doctora Carolina Sacristán por sus comentarios hay 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 varias de estas cuestiones que menciona que ya que ya las he tomado en cuenta sin embargo por el el formato de la de la presente ponencia el redactar la información en ocho cuartillas máximo y solo tener 20 minutos para para presentarlo pues me he tenido que concentrar solamente en algunas partes en específico me voy por orden estuve apuntando aquí todo eh si es cierto tengo que tomar en consideración otros archivos musicales de otras partes del mundo eh y y lo voy a hacer agradezco mucho la observación en ese sentido en cuáles en cuanto a los repositorios musicales en los que me eh voy a centrar bueno primeramente quería saber qué tipo de obras cuántas obras y si son más obras litúrgicas o para liturgias que se encuentran en los distintos archivos musicales del país para entonces saber sobre cuáles archivos en específico trabajaré eh la 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 reorganización de las tablas también es algo que 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 ya he considerado y esta fue una primera tabla que hice quiero tomar en cuenta otras cosas para entonces poder reestructurarla en en direcciones muy puntuales sobre los textos publicados y todavía no publicados de la circulación de 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 las obras de la península ibérica para las colonias americanas bueno a través del atlántico también ya tenía ya tengo alguna bibliografía sin embargo algunas de las que usted me mencionó no la tenía contemplado entonces agradezco mucho que me las haya mencionado y también me me estaré poniendo en contacto con usted para que me las comparta sobre la música en específico en la que trabajaré en este asunto del rescate y la difusión es lo mismo primero quería ver la cantidad de obras para litúrgicas y litúrgicas y para litúrgicas que encontraba en en total en los archivos en los que he buscado para después entonces de cantarme solamente por alguna por la litúrgica o por o por o por repertorio español por ejemplo en este caso que mencioné mucho y de revisar las fuentes originales es algo que llevo meses intentando hacer y escribiendo a a a los archivos por a los a los a las personas encargadas de los archivos correspondientes me han respondido muy amablemente pero el asunto de la digitalización se ha visto retrasado por la contingencia sanitaria que ya tenemos casi todo el año sufriendo entonces bueno creo que esas serían las 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 respuestas a todo lo que anoté y agradezco muchísimo sus comentarios porque también me han dado pauta para continuar con mi investigación no al contrario gracias a ti paul espero que realmente te sirvan seguimos en contacto para te voy a mandar esto que tengo escritos hice además algunos comentarios sobre la sobre la ponencia directamente que tal vez te puedan servir y sí creo que aquí tienes un punto que es interesante que es justamente esta supervivencia de obras pero eso es algo que entiendo que este es un proceso inicial una fase como de reconocimiento de lo que hay ahí que se puede hacer con lo que tenemos pero bueno adelante está esta idea de atrás de la sobrevivencia de obras que podrían ser únicas y creo que eso es lo que hay que empezar a amarrar en la medida de lo posible pero gracias gracias a ti muchas gracias hasta luego adelante doctora Bárbara si gusta hacer un comentario es posible me escuchan sí 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 muy bien fuerte y claro un segundito porque yo sí tengo aquí problemas de audio rectifico si me escuchan así es adelante bueno yo también quiero agradecer a Carolina Sacristán por haber aceptado también esta invitación que yo le sugería a Paola y me parecen valiosísimos los comentarios que nos está aportando Carolina creo que esta es la idea justamente de 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 un espacio como este recibir este a partir de lo de lo en este caso incipiente que se ha hecho pues porque estamos en una etapa inicial pero creo que es muy valioso lo que ha aportado Carolina ahorita hay hay algo que este que hemos comentado en algún momento con Paola que que creo que que hay que tomar en cuenta para ir definiendo el enfoque ir decantando el trabajo y es que esto no es no no estamos en la especialidad de musicología sino de interpretación y y bueno hay que tener un poco de de enfoque en ese sentido porque eso es lo que puede derivar a que hagamos un trabajo a que hagas Paola un trabajo más profundo de fuentes de crítica de fuentes de investigación misma o hagas un trabajo más dirigido a esa etapa que tú te has planteado de la difusión que yo creo que para un tanto por tu especialidad tu formación tu perfil como para la lo que supone pues una especialización en interpretación pienso que por ahí es que debe ir el enfoco entonces bueno nada más quería compartir esa reflexión que me parece muy importante tenerla muy clara y y que bueno creo que el objeto es el repertorio o sea me parece que va por ahí ¿no? tu tu objetivo es concebir un repertorio estructurar un repertorio con una lógica con un con unos criterios muy claros no es investigar tampoco es investigar acerca de los mecanismos de circulación es fundamental esa esa investigación por supuesto esas lecturas entender pero ese no es el me parece que en esta especialidad de interpretación no necesariamente tiene que ser el foco bueno quería compartirles esas reflexiones muchas gracias ay en efecto puedo hablar rápido si adelante agradecemos doctora Bárbara adelante Paola esa parte se me pasó ahorita a responderla si sobre la parte de difusión en el protocolo en mi protocolo de investigación había señalado que la esta esta última fase de mi investigación de mi proyecto de investigación se abordará mediante la organización de conciertos primeramente aunque claro está que todavía falta bastante tiempo para llegar a ese punto y puedo buscar y encontrar otras maneras de comenzar a hacer difusión pero si la finalidad es conseguir este repertorio y poder empezarlo a interpretar y a darle difusión muchas gracias gracias doctora Bárbara Pérez muy bien muy bien pues muchas gracias maestra Paola y gracias a las doctoras que la acompañan como comentarista y como tutora sus comentarios han sido han sido no solamente de de aportación para para Paola sino también para nosotros otros maestrantes en interpretación no sé Carlos Navarro si si gusta responder algo a tu comentarista y si también tu comentarista está dispuesta a escuchar y responder claro bueno pues antes que nada pues muchísimas gracias Paola por aceptar la invitación a ser mi comentarista en esta ponencia y pues aprecio mucho tu apreciación bueno los comentarios que realizaste acerca de el temperamento justamente como lo mencionabas es algo que no había tomado en cuenta y que ahorita que tú lo mencionaste me dejó un poco la inquietud de saber si es que puedo encontrar algo al respecto justamente porque hasta el momento no he encontrado algo que me dé un indicio de cuál es el temperamento que utilizaba pero sería muy interesante en todo caso si se encuentra algo también que sea como un hilo de ahí donde jalar para encontrar más argumentos claro siempre será muy interesante y aparte como tú bien lo comentas pues bueno la doctora Eunice Padilla pues está muy versada en ese tema entonces será de gran ayuda lo que ella también me va a aportar acerca de qué es lo que pueda encontrar acerca de ese tema y pues también algo que lo comentabas de la importancia de dar difusión a este tipo de compositores que no son pues tan conocidos probablemente en otros por ejemplo como se puede ver en Europa pues se programa más este tipo de música en Estados Unidos por ejemplo ya hay más tesis de investigación acerca del tema de la música de Yetter y Juste Hood pero creo yo que en nuestro país ha estado un poco a la sombra la investigación acerca de este compositor y pues es de extrañar porque tiene bastante material estamos hablando de 122 obras vocales son 20 obras para voces de soprano solista que bueno en aquellos entonces eran niños cantores cuando todavía no se permitía pues la participación de mujeres en los servicios religiosos pero ahora actualmente pues se puede ver las grabaciones que las hacen sopranos y están súper o sea les quedan súper bien y por ejemplo no nada más son para voces para voces sopranos sino que también hay para voces de por ejemplo de contra alto tiene también tres cantatas o tres conciertos religiosos para solista para tenor también tiene otros tres y para bajo tiene tres entonces pues bueno para todas las voces hay recursos los cuales pueden explorar aparte de las obras que son de ensamble para tres voces para cinco más voces pero sí tiene repertorio de gran interés que justamente pues bueno esto nos va a ayudar a dejar de considerar a este compositor como en algunos casos se comentan como una especie de proto compositor previo a Bach porque en sí este compositor creo y también lo he visto por ejemplo en el libro de North German Church Music in the Age of Buxtehud de Jeffrey Weber él menciona que en sí este compositor es la síntesis de un periodo estamos hablando entonces del periodo medio del barroco por decirlo así porque no hay delimitantes claras pero si estamos hablando que Buxtehud es la la cúspide así como también lo llegó a ser Bach pero por ejemplo Buxtehud es la cúspide de esta influencia italianizante en la música alemana y entonces ya después aún así que en el periodo barroco tardío como es con Bach también tienen influencia italiana francesa pero su lenguaje ya está orientado hacia otro hacia otro aspecto también de la ornamentación de otros más presente todavía la retórica como tú bien lo mencionaste justamente es algo que también en mi investigación de tesis estoy tratando de asimilar y de incluirlo pero sí justamente esto nos va a ayudar a revalorizar un poco este tipo de repertorio y en específico la música de este compositor en efecto Juan Carlos sí son muchos recursos teóricos que nos ayudan a ir desestimando un poco ciertas creencias que se han ido formando en torno a la música antigua y a la interpretación de la misma tengo algunas fuentes que te pueden servir para consultar no solamente te los puedo mandar por correo solamente los títulos sino también los PDFs o las digitalizaciones que puedes consultar no solo de temperamento sino con relación a todo lo demás que comenté la teoría de los afectos todo esto entonces tengo fuentes primarias y también secundarias pero bueno regresando al asunto de los temperamentos sí como bien lo mencionaste y también yo lo dije hace un momento tienes una guía invaluable ahí en la doctora Eunice Padilla que ha dedicado mucho tiempo a precisamente este tema entonces bueno solamente eran algunos algunas pues quizá unos temas que te podrían ayudar para continuar con tu investigación que vas muy al inicio de ella pero todo esto puede aportar datos interesantes al asunto de la interpretación sustentada y de manera histórica claro bueno pues muchísimas gracias por todo este material que me comentas y pues estaría ansioso de revisarlo y de ver todo lo que de él puedo también sacar y lo que me aporta muchísimas gracias gracias nuevamente por la invitación muy bien pues agradecemos a Carlos y a su a su comentarista maestra maestra Paola doctora María Eunice Padilla no sé si usted gusta hacer algún comentario gracias al ver y organizar este coloquio también que nos deja muchas satisfacciones y lo que más me gusta es este conocimiento compartido entre entre todos los miembros de la comunidad de posgrado creo que esta compartir conocimiento y generar conocimiento pues es nuestra nuestra tarea fundamental yo agradezco muchísimo los comentarios de de Paola porque es cantante y conoce muy bien el camino para lograr una interpretación históricamente informada que es el tema de Juan Carlos Juan Carlos se se derivó su tesitura hizo una muy buena elección todo este camino en donde trabajamos distintos elementos de la interpretación históricamente informada como como lo mencionó que tiene que ver con la afinación de los instrumentos con los que se tocaba con el temperamento con la retórica con la ornamentación con una serie de elementos que muchas veces damos por sentados o que no tenemos realmente en mente cuando cantamos este repertorio pues creo que es invaluable estamos en haciendo un trabajo en el área de interpretación por lo que considero que tomarlos en cuenta es fundamental conocerlos y en el caso de Juan Carlos dominarlos este trabajo no se hace en 15 minutos ni se hace en media hora toma tiempo entonces yo estoy muy consciente del gran trabajo que ha hecho Juan Carlos al echarse un clavado a todo esto en su recital y en su eso es todo muchas gracias doctora muy bien muchas gracias doctora doctora Padilla bueno contamos ya con la presencia de la maestra Verónica Murúa no sé si si esté lista la maestra para poder comenzar su exposición para entonces pasar a leer las semblanzas de su de su tutor principal y de su comentarista qué bueno que estás con nosotros hola maestra bienvenida tu audio creo que no se no está activado no sé si gustas activar ya listo perfecto bueno me permito leer entonces las semblanzas e inmediatamente después pasamos con con tu exposición bien el título es la forma musical a ti maestra gracias la forma musical solita forma en la ópera Catalina de Guisa de 1859 de Senovio Paniagua y sus relaciones entre el libreto de Caterina de Guisa de 1833 de Felice Romani con el drama teatral de Enrique III y su corte de 1831 de Alejandro Dumas padre su tutor principal es el doctor Alfonso Padilla Silva Alfonso Padilla Silva quien es musicólogo y compositor estudió musicología general y etnomusicología en la Universidad de Helsinki obtuvo el grado de Master of Arts candidato en filosofía Eximia Cum Laude Laudatur en 1988 el de licenciatura doctorado de primer grado Eximia Cum Laude Laudatur en 1993 y el doctorado en 1995 Laudatur que es la máxima calificación las tres tesis versan sobre las concepciones estético-teóricas y la música de Pierre Boulet en 2002 obtuvo el grado académico de docente habilitación que le permite dirigir tesis doctorales y actuar como ponente de doctorandos como ramo secundario Padilla estudió en la Universidad de Helsinki estética historia del arte teatrología que son estudios de teatro economía y sociología en 2009 fue nombrado Best International Teacher en la Universidad de Helsinki desde marzo de 2010 es miembro del Consejo Central de las Artes en Finlandia además el maestro José Noé Mercado Suárez quien será comentarista el día de hoy realizó la maestría en periodismo político e impartió asignaturas de opinión y cultura en la escuela Carlos Septién García institución de la que se graduó con mención especial en la licenciatura por su gran reportaje la ópera de bellas artes en el sexenio 2000 a 2006 periodista cultural y crítico musical en Otimex El Financiero La Digna Metáfora y De Largo Aliento colaborador de Replicante revista en la que ha publicado entrevistas crónicas y ensayos de transgresiones y de La P musicale revista italiana de música arte y cultura colaborador de Alta Fidelidad Magazine y el programa permanece involuntario subeditor nacional de Proópera hasta 2016 revista en la que colabora desde hace dos décadas ha publicado las novelas Apocalipsis Zombie ediciones B Penguin Random House y Backstage Tierra Adentro además del libro de ensayos Luneta 2 la ópera que tenemos en México Cuadernos de El Financiero damos la bienvenida a todos ellos agradecemos su presencia y pasamos con tu exposición maestra Verónica Murua gracias muchas gracias voy a compartir pantalla solo confirmo que la estén viendo bien adelante si maestra si muy bien muy bien Verónica adelante gracias ok buenos días antes que nada deseo agradecer y felicitar a los alumnos de posgrado por la magnífica organización de este coloquio mi ponencia lleva por tema la sólita forma en la ópera de Catalina de Guisa de Senovio Paniagua y sus relaciones entre el libreto de Caterina de Guisa de Felicio Romani con el drama teatral de Enrique III y su corte de Alejandro Dumas Padre para que un libreto operístico fuese exitoso en el siglo XIX debía no solo contener una historia atractiva sino cumplir con los requerimientos de los teatros y empresarios ello implicaba encontrar una fórmula que complaciera a solistas escenógrafos cuerpos de baile orquesta y coros por igual ni que decir la satisfacción del sensor la historia a desarrollar se generaba a través de una temática principal sobre uno o dos personajes los cuales estaban envueltos en dos tipos de fuerzas una externa o física que se veía representada en el escenario de forma dialógica o digascálica y la fuerza interna manifestada como la deliberación de las preocupaciones del o los protagonistas que los llevaban a tomar una decisión que cambiaba el curso de la trama estas dos fuerzas podían ramificarse al ser aplicadas por distintos personajes sobre los personajes protagónicos podemos observar que de los personajes creados por Dumas Romani solo se concentra en cuatro eliminando el conflicto político para enmarcar el conflicto amoroso el dueto en la ópera decimonónica significa en esencia el espacio-tiempo donde se resuelven las fuerzas externas y el área donde se reflexiona sobre las fuerzas internas que actúan sobre los personajes principales de igual forma los secundarios quienes interactúan con los anteriores dan paso a disertaciones que utilizan las mismas formas musicales cada uno de los números lleva una preocupación o situación particular a resolver desde el origen de la ópera el manejo de distintas emociones se expresaba a través de los cambios de velocidad largo alegro vivache por nombrar algunos no obstante el recitativo seco que conectaba dichos cambios fue transformándose aunque aún narrativo y declamatorio en algo más virtuoso y cantábile los números solistas de gran lirismo se fueron estructurando de forma distinta que tenían también que ver sí con la velocidad sin embargo iba más allá de ello esta forma musical nueva fue denominada por Abrahamo Basri en 1859 como la sólita forma más tarde no sólo se utilizó en áreas oruetos sino que comenzó a usarse de igual manera en los ensambles y los finales grandilocuentes con todos los miembros del elenco las consideraciones anteriores fueron gestando el estilo de la ópera del siglo XIX Kimball lo describe de la siguiente manera abro comillas el concepto de abertura o sinfonía con la que abrían las óperas en el siglo XVIII se fue modificando para crear una especie de proemio o gran Xena con la que van a iniciar las óperas del siglo XIX desde Rossini hasta el Verdi temprano cierro comillas dicha introducción contenía normalmente una obertura corta seguida casi siempre y sin detener la música de un coro que introducía al público directamente a la trama a la temporalidad de la obra a ciertos sucesos previos de fuerzas externas que debían ser narrados para entender los conflictos o preocupaciones internas de los protagonistas a medida que fueron pasando los años se introdujo en esta primera escena a alguno de los personajes principales que interactuaban con el coro para tener un número aún más espectacular que presentase al primer personaje en Catalina de Guisa de Pañagua podemos considerar este proemio desde la primera nota de la abertura con duración de 40 compases que da paso sin barra final a una transición musical donde aparece el coro en escena quien presenta a través de sus comentarios la personalidad del conde de San Megrino y del duque de Guisa y el estatus de ambos ante el rey y termina hasta antes de la primera nota del primer recitativo que es con el que inicia el primer gran dueto de Catalina y Guido La inclusión de secciones más lírica y la eliminación paloatina del recitativo seco la debemos en realidad al compositor de Pésaro Joaquino Rossini su trabajo produjo como resultado la inclusión de un recitado que iba acompañado de la orquesta con líneas vocales más líricas eliminando por completo el recitativo seco el éxito de estas transformaciones obligó a los libretistas a narrar las acciones más rápido para llegar a las secciones donde los personajes pudieran desplegar su canto se desarrollaron personajes más animados o decididos las acciones eran contundentes de tal suerte que no se perdiera tiempo en discusiones que frenaran o hicieran la entrada a la trama una historia sencilla proporcionaba por ende recitativos cortos para que así el cantabile permitiera explorar las emociones y sentimientos de los protagonistas a través de métrica y rítmica regular arropados por armonías de una manta de colores orquestales es también Rossini quien no solo generó una transformación en los números individuales sino en la forma estructural del melodrama lírico en su totalidad por ejemplo el primer acto comenzó a tener una introducción como la descrita anteriormente pero además un finale en medio de estos dos se incluían cabatinas un dueto trío o cuarteto en el segundo acto se introducía un número coral que acompañaba a un personaje con primario y posteriormente rondó de los tres primeros personajes un dueto y un ensamble final a varias voces normalmente las obras solían terminar con un número grandilocuente a la polaca es decir con un acompañamiento a ritmo de polonesa no obstante a medida que fue desarrollándose hasta llegar a ser una gran chena donde la soprano la prima dona demandaba cerrar la obra tomando en cuenta que Paniagua decide partir el primer acto del libreto de Romani en dos es en el tercer acto donde la estructura descrita se asemeja asimismo el compositor de Il Barbieri di Sibilia hizo que las áreas duetos ensambles y finales necesitasen cada vez menos un recitativo seco dicho ensamblaje se hizo tan atractivo que compositores del siglo XIX como Pachini Mercadante Bacay que debían responder a una demanda casi mensual de estrenar óperas nuevas adoptaron un esquema efectivo y exitoso Paniagua engrana su ópera prima como una ópera por números con excepción del número final del segundo y tercer acto la obra es más bien íntima con áreas y duetos entre los cuatro personajes principales las estretas o cabaletas marcan el final de un número y una escena que renueva al inicio de cada recitativo acompañato en la primera mitad del siglo XIX la influencia italiana de la sólita forma impregnaba las casas de ópera de todo el mundo Paniagua no fue la excepción sin embargo su preparación y talento le permitieron vislumbrar casi de forma instintiva los elementos necesarios para tener éxito en su búsqueda podemos afirmar que Rossini también supo aprovechar lo que ya se había gestado algunos años antes en la escuela de Mannheim la inclusión de los instrumentos de viento en las orquestas que ayudaron a crear el crescendo y disminuendo orquestal en la ópera de Paniagua este recurso puede observarse en los finales del segundo y tercer acto la estructura la estructura del área cabaleta rossiniana surge debido a las transformaciones que se gestaron a partir del siglo XVIII tardío las secciones de asolo que se interpretaban con el esquema del área de acapo ralentizaban o estancaban la trama debiendo detenerse a escuchar nuevamente el principio de un área reornamentada hacia 1790 se fue estableciendo una forma musical que surgió de las innovaciones de Gluck en específico de su Orfeo y Euridiche de 1862 donde la primera escena solística transcurre en una forma de rondó Cherco il mio ben cosi esta nueva forma dieciochesca de rondó se elaboraba en forma gabota lenta que permitía realizar como coda una sección más rápida lo cual dio paso al rondó a la sarti o rondó a duetempi uno lento y otro rápido con repetición de dos estrofas cada uno y el mismo número de sílabas y versos en los primeros años del siglo XIX la forma de la intervención solística quedó definida y el rondó a duetempi se convirtió en el área y cabaleta que conocemos quedaba por expandir el desarrollo de la expresión vocal del gran dueto y por razones de tiempo en esta potencia solo nos centraremos en analizar más a fondo la sólita forma de este último Paganone refiere que el esquema dramatúrgico en el cual se basa el melodrama romántico se rige por la relación amorosa entre dos jóvenes normalmente tenor y soprano confrontada en varios modos con otro hombre un padre hermano o marido o prometido de la enamorada casi siempre representado por un barítono o de otra mujer soprano o mezzosoprano que suspira por el tenor este diagrama este diagrama claramente las relaciones interpersonales los momentos cinéticos y de contemplación musical los puntos de tensión y relajación que el drama necesita las texturas de soprano y tenor se utilizarían por lo tanto para producir momentos de emoción como el amor el deseo o el perdón asimismo los antagonistas la mezzosoprano y el barítono serían aprovechadas para sentimientos de celos odio o envidia entre otros Ghislanzoni autor de más de 85 libretos explica que abro comillas el dueto entre soprano y tenor comenzará con ira y terminará con una reconciliación entre la soprano y el bajo será una escena de celos y entre el tenor y el bajo de rivalidad o venganza con base en esa dramaturidad surgieron las estructuras melodramáticas necesarias para expresarse en la tabla vemos solo tres de esos tipos el gran dueto el ario cabatina y el finale la sólita forma del dueto puede o no incluir una escena pero sí un tempo de ataco la dacho el tempo di mezzo y la cabaleta los textos que se usan para la escena son versi scholti o versos de rima y métrica libre para los siguientes movimientos se usan versos con rima y métrica consonante y llama la atención que Paniagua haya escrito una escena para el primer gran dueto entre Catalina y Guido dado que el número no contiene versos libres sino solamente octosílabos la palabra cantabile puede también aparecer en una conversación de un dueto específico o la escena de un área con referencia a su movimiento adagio puede utilizarse como una indicación de tempo o una forma de canto correlacionado con el fraseo legato también puede aparecer como parte de una escena o en el tempo de ataco Powers aclara que la palabra cantabile se refiere a una línea vocal sostenida y fluida donde quiera que se encuentre y es un término que refiere una especie de textura vocal que pertenece más al ámbito semántico de indicaciones como recitativo parlato o canto espesato y no al que incluye la indicación cabaleta o tempo dimenso observando la diapositiva vemos que los movimientos de la cabatina solo son similares a lo que hace Baasevi con el dueto salvo que la primera no tiene tempo de ataco es decir no existe un movimiento musical para los versi lirici en tempo justo que se encuentran entre la parte inicial de la shena y el movimiento veamos ahora las estructuras melodico-dramáticas en Catalina de Guisa de Senovio Paniagua Paganone desarrolla un esquema al cual llama constelación de personajes que clarifica las relaciones músico-afectivas entre ellos en la siguiente figura se puede observar en el primer esquema el diagrama general del musicólogo y en el segundo su uso aplicado a la constelación de personajes de Catalina de Guisa el amor es la forma en la que se expresan Catalina y Guido Catalina y Arturo cantan un dueto pasible y de amor fraternal el duque de Guisa intercambia ideas con su esposa siempre celoso y dominante el conde y el duque son rivales en la afiliación política y en el amor su dueto involucra un reto a duelo de espadas según Bassevi el dueto es el mejor representante de la sólita forma el tempo de ataco si lo hay puede ser presentado en frases líricas o en una especie de diálogo Bassevi y Muccio definen el adacho como el primer movimiento que aparece con las características de ser estático y lírico de igual manera Verdi escribe a Ricordi su editor que no es solo una marca de tiempo sino parte de la forma musical por ejemplo el dueto del primer acto entre Catalina y el conde contiene una sección que podría equipararse a un adacho cantábile que aparece justo después de la gran llena salvo que Pañagua no utilice el término adacho sino largueto ya habíamos comentado que este dueto inicia con un recitativo acompañado donde el conde confiesa su amor en un andante y posteriormente Catalina canta una nota aguda en las seis y con gran sorpresa y angustia suplica al conde guardar silencio esto da paso a un movimiento alegro donde continúa la discusión en una sección que corresponde al tempo de ataco basebiano que según Edgecom es la expresión lírica de una emoción o emociones ya estabilizadas que fueron alcanzadas durante la confrontación en este momento el conde declara su amor a Catalina y ambos con líneas exaltadas ella preocupada porque su marido no la descubra él suplicando una respuesta que calme su duda aun cuando Catalina perdón aun cuando Catalina no lo confiesa en palabras las melodías el canto legato lleno de frases ornamentadas muestran excitación enamoramiento y preocupación para después desembocar ahora sí en el movimiento largueto en versi lidici el canto legato como anteriormente se había comentado que sustituye al adagio de la sólita forma inmediatamente después un momento marcado en alegro vivo mueve la acción de hecho las primeras notas simulan una marcha esta sección cumple con lo que se espera de un tempo di mezzo está definido por la exigencia del conde para que Catalina confiese sus sentimientos el conde la amenaza con no volver a verla y Catalina sufriente solo puede confesar su mala suerte sirve como pivote perfecto para dar paso a la cabaleta del dueto a tempo moderato a sai el compositor inicia este movimiento con arpegios de tresillos ascendentes descendentes en compás de cuatro cuartos muy similar en estructura a la cabaleta cuando rapito en éstasis de luchada y la mermur de Gaetano de Nitzeti el conde demanda una respuesta di mi sol que mami ancora solo dime que me amas Megrino continúa su reclamo durante dos estrofas de cuatro versos cada una lo que se convierte en cuatro frases musicales donde la última semifrase es particularmente florida la línea inicia en un la cinco y demanda al tenor cantar un si cinco para regresar en una escala descendente ornamentada hasta el mi cuatro como punto de expectativa en la dominante y volver a ornamentar una octava arriba hasta llegar a la tónica nuevamente que es la mayor la misma estructura se repite pero esta vez será la soprano quien cante las siguientes dos estrofas sin embargo la cadencia que Paniagua desarrolla para ella es aún más elaborada enfatizando las palabras prendi esempio per sofrir posteriormente Paniagua introduce un puente no usual cambiando el acompañamiento a un ritmo marcial y realizando una discusión en la zona de la dominante repitiendo frases ya utilizadas pero fragmentadas para después regresar a la tónica retomando los tresillos y las melodías utilizadas ya en la primera sección de la cabaleta el regreso al mismo material musical se presenta ahora a dúo cuando Catalina lleva las melodías que ya habíamos escuchado Guido canta en contrapunto de forma responsorial interrumpiendo siempre a Catalina con métrica distinta está claro que Guido no logra convencerla para que confiese su amor en otras secciones cantan juntos pero en contrapunto con melodías de ritmos muy distintos es claro que el pensamiento de ambos no está en sintonía no es solo hasta que un momento ríspido reflejado por la tesitura de ambos cantan una cadencia en tenseras e isorrítmica en la última página del dueto el crescendo y la estreta incluyen más y más notas en las líneas vocales antes de que el dueto concluya Paniagua incluye unas pequeñas cláusulas musicales que constan de un octavo dieciséisavo y silencio para simular en ambos desesperación sofoco llanto y cerrar el dueto con un agudo de Catalina en las seis como gritando por la incapacidad de resolver el conflicto amoroso la escena termina cuando Catalina huye y Megrino sale tras ella a manera de conclusión puede afirmarse que Paniagua aún siendo autodidacta tenía un conocimiento claro del estilo italiano el cual de cierta manera era el imperante en todo el planeta aun cuando los términos de tempo no son los mismos si existe una percepción clara de la estructura dramática de la métrica y rítmica de los versos poéticos de la transformación musical para que el idioma no sufriera deformaciones de los momentos estáticos y cinéticos para que la ópera tuviera movimiento y de igual forma encontramos momentos en los cuales se sale de las reglas para desarrollar lo que instintivamente él percibe adecuado debemos recordar que apenas en 1859 mismo año del estreno de la Catalina en México base y define la sólita forma la intención de esta tesis imposible de abarcar en una ponencia es conocer a través de su obra las corrientes abrevadas y los trazos musicales particulares de este compositor michoacán muchas gracias gracias muchas gracias a ti maestra Verónica Murúa y entonces pasamos al comentario con el maestro José Noé adelante maestro muchas gracias y nuevamente una cordial bienvenida para ti hola qué tal buenos días para todos los que están conectados y son parte de este décimo quinto coloquio de alumnos del programa de maestría y doctorado en música de la facultad de música de la universidad nacional autónoma de México el escritor Carlos Fuentes decía que en toda obra de arte que es tomada en cuenta en la historia cultural se combinan ciertas dosis de tradición y otras más de originalidad creativa esos márgenes de tradición y originalidad permiten aquilatar una obra y a su autor que no nacen como generación espontánea sino como un diálogo en presente a veces es más un ajuste de cuentas que un diálogo que se sostiene con el pasado acaso con miras al futuro es así como el análisis y la ponderación de una propuesta artística pueden adquirir validez no es por el camino legítimo del mero gusto y la preferencia o la opinión efímera que se puede abordar una obra en todas sus dimensiones y alcances ni tampoco es la consideración del tiempo de una época en sí misma la que genera herramientas para valorarla es indispensable aproximarse a un autor y a su propuesta por medio de las fórmulas imperantes en su momento a fin de estimar qué tan bien practica la tradición de la que surge qué tanto sigue las reglas y cuál es su punto de quiebre para romperlas para no caer en el cliché es en esa coordenada de rompimiento en la que es capaz de proponer algo distinto de redirigir el rumbo de mover de lugar los márgenes y ensanchar el horizonte estético es la arcilla donde un artista comienza a impregnar su huella ahí encuentro el mérito principal de la ponencia que nos acaba de presentar la maestra Verónica Murúa sus palabras nos centran en principio en el motor dramático de la escuela italiana del bel canto a través de su mirada y con la sólita forma como objeto de estudio reflexión y puesta en práctica penetramos en los intereses escénicos del arte lírico decimonónico que hechiza a buena parte de los amantes tradicionales de la ópera la maestra Murúa nos brinda un filtro que devela o mejor dicho hace más claras las convenciones de la música bel cantista de su estructura y redacción vocal y también encuadra sus respectivos condicionantes que podían surgir desde la apetencia materializada del mecenazgo o patrocinio del gusto dictatorial del público como peaje de éxito de la censura doctor José lo perdimos por un momento creo que hemos perdido el audio ¿verdad? del doctor José sí bueno qué pena vamos a vamos a como que se paralizó su imagen primero sí doctor doctor José noé Mercado no sé si si nos nos pueda escuchar creo que ya no está ¿verdad? se salió sí ok bueno vamos a esperar a ver si el sí sí si el doctor puede acceder nuevamente a la a la mesa este no sé maestra Murúa si tú gustes decir algún comentario yo quisiera leer algunos saludos y felicitaciones que hay en el en el face como para darle tiempo a ver si si el maestro puede puede conectarse entonces no sé maestra gustas comentar algo o leo los pues si quieres los saludo si a lo mejor si hay alguna pregunta puedo responder en lo que se conecta muy muy bien igualmente voy invitando también a los demás expositores y este participantes de esta mesa pues no sea que vayamos abriendo las cámaras y este pues comencemos a a generar la mesa redonda hace rato que no estabas con nosotros nos adelantamos un poco maestra verónica estábamos este haciendo esta cuestión del cambio de los tiempos pero bueno mira yo leo aquí en los en los comentarios vuelven a ser saludos felicitaciones la doctora diez canedo felicita a paola y agradece los comentarios de la doctora carolina sacristán asimismo también fernando garcía zarate saluda y felicita por la excelente exposición a la maestra murúa entonces pues parece ser que más que preguntas por lo pronto hay felicitaciones y este y pues elogios para todos ustedes me parece que el que el que el maestro sigue con problemas para para conectarse en fin ya no no volvió bueno no sé doctora Eunice este doctora maestra paola doctora bárbara no sé si gusten también ustedes abrir sus sus cámaras para que comencemos los comentarios hace rato hace rato mencionaba la 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 doctora Eunice no esta posibilidad que existe de pronto de de que no sea no sea solo esto como exposiciones y al final simples preguntas y y respuestas no sino que realmente se genere un diálogo y pues bueno eso es lo que lo que vamos a intentar hacer en este momento leo un último comentario hay una pregunta para ti maestra maestra murúa entonces me permito abrir esta mesa siendo las 12.23 un poquito temprano vamos a abrir esta mesa de charla y de diálogo y hay aquí una pregunta dice ¿cómo se maneja el honor en la ópera de Catalina de Guisa? eso es para para ti maestra Verónica Murúa no dice más solo cómo se maneja el honor en la ópera de Catalina de Guisa bueno básicamente como vieron la presentación del cuadro normalmente está trabajado en la cuestión de los duetos de rivalidad es decir hay un dueto que no expliqué ahorita porque son aproximadamente como ocho como cinco duetos que hay en la ópera y hay un dueto específico que se suscita entre el conde de San Megrino y el duque de Guisa ellos son los personajes que representan en este diagrama de constelaciones de de Paganone la rivalidad y en ese dueto específicamente se habla del honor del honor de servir a una a una bandera a un apellido a una corte a una religión y evidentemente en la defensa de una mujer si ha sido culpada como no honorable entonces el duelo dramático o real de esa época se convierte en el duelo de rivalidad en la ópera del siglo 19 y el honor se defiende específicamente en el dueto o sea en una relación dialógica entre dos personajes muy probablemente exista esta relación dialógica entre los personajes principales y casi siempre se incluye un coro o algún pequeño ensamble de otros personajes con primarios o personajes partequinos que hacen comentarios y generan los puentes van a generar la defensa de este honor ok muchas gracias maestra verónica doctorante por esta respuesta bueno igual volvemos a invitar a las personas que nos están mirando a través de la transmisión en facebook a que puedan hacer sus comentarios y preguntas estaré yo dándoles lectura si algún o se perdió bueno mientras vuelve Alberto quisiera preguntar si de pronto alguien más tiene algún comentario que agregar o pregunta para alguno de los ponentes no tenemos ninguna pregunta más o comentario bueno muchísimas gracias entonces quisiera agradecer a todos los ponentes a todos los comentaristas y tutores que estuvieron aquí hoy con nosotros les invitamos al concierto que tendremos mañana a las 8 de la noche será nuestro tercer concierto del ciclo con la cantante Pilar Flores a las 8 de la noche les damos muchas gracias por sus ponencias por haber hecho parte de esta mesa y no siendo más les damos el cierre a esta mesa del día de hoy bueno una cosa me dice el maestro José que él leyó todo y que pensaba que estaba conectado entonces va a intentar conectarse para ver si puede terminar es posible todavía tenemos tiempo o si tenemos tiempo si si claro podemos esperar en realidad eran 10 minutos y creo que ya llevaba 5 si yo estoy aquí atenta a darle ingreso claro que sí bueno yo en lo que esperamos a que entre quiero agradecerles la organización y la el compromiso lo digo también al público de Facebook porque no ha sido fácil y han sido muy gentiles en ayudarnos y apoyarnos para poder presentarnos y sobre todo bueno que todo este conocimiento queda cargado en la página de YouTube y que lo pueden ver o invitar a otras personas a que se conecten si no lo están haciendo en este momento creo que ya se está conectando el maestro José Noé ya se está conectando así es Verónica muchas gracias por recordarnos las redes sociales pueden ver en vivo a través de la página de arroba coloquio posgrado fam y también en el canal de YouTube coloquio posgrado fam todos los videos colgados en diferido creo que ya tenemos con nosotros a el doctor doctor José ¿nos escucha? no aún creo que que no no se escucha no creo que creo que no no se no se no se logro conectar ok Laura no se se desconectó también ya llegó algunas cuestiones no hay problema ya llegó el doctor José entonces les solicito podemos apagar nuestras cámaras para que él tenga la mejor conexión posible muchas gracias adelante doctor José ¿nos escucha? hola sí ya los escucho ¿ustedes me escuchan a mí? lo escuchamos perfecto vamos a mantener nuestras cámaras apagadas para que tenga usted la mejor conexión posible muy bien gracias doctor por favor ¿desde dónde ¿desde dónde inicio? doctor si quiere ¿me pueden indicar simplemente desde dónde ya no me escucharon? o si quieren lo invito a retomar desde el comienzo si es posible perfecto el escritor Carlos Fuentes decía que en toda obra de arte que es tomada en cuenta en la historia cultural se combinan ciertas dosis de tradición y otras más de originalidad creativa esos márgenes de tradición y originalidad permiten aquilatar una obra y a su autor que no nacen como generación espontánea sino como un diálogo en presente a veces es más un ajuste de cuentas que un diálogo que se sostiene con el pasado acaso con miras al futuro es así como el análisis y la ponderación de una propuesta artística pueden adquirir validez no es por el camino legítimo del mero gusto y la preferencia o la opinión efímera que se puede abordar una obra en todas sus dimensiones y alcances ni tampoco es la consideración del tiempo de una época en sí misma la que genera herramientas para valorarla es indispensable aproximarse a un autor y a su propuesta por medio de las fórmulas imperantes en su momento a fin de estimar qué tan bien practica la tradición de la que surge qué tanto sigue las reglas y cuál es su punto de quiebre para romperlas para no caer en el cliché es en esa coordenada de rompimiento en la que es capaz de proponer algo distinto que redirige el rumbo que mueve el lugar y los márgenes y es así como puede ensanchar el horizonte estético es la arcilla donde un artista comienza a impregnar su huella ahí encuentro el mérito principal de la ponencia que nos acaba de presentar la maestra Verónica Murúa sus palabras nos centran en principio en el motor dramático de la escuela italiana del bel canto a través de su mirada y con la sólita forma como objeto de estudio reflexión y puesta en práctica penetramos en los intereses escénicos del arte lírico decimonónico que hechiza a buena parte de los amantes tradicionales de la ópera la maestra Murúa nos brinda un filtro que devela o mejor dicho hace más claras las convenciones de la música belcantista de su estructura y redacción vocal y también encuadra sus respectivos condicionantes que podían surgir desde la apetencia materializada del mecenazgo o patrocinio del gusto dictatorial del público como peaje de éxito de la censura o ciertamente de una propuesta estética virtuosística en el apartado musical y en terrenos vocales aunque con resultados dramáticos desiguales que cimienta Joaquino Rossini con los pilares aportados por Vincenzo Bellini y Gaetano Donizetti subescuela que se convirtió en jugosa apetencia para quienes los consideraron modelos a replicar dentro y fuera de Italia la proyección sentimental del conflicto con vuelos de coloratura los melódicos arranques del irismo tanto como los chispeantes creyendos los apoteósicos concertantes y el imparable espíritu flow del belcanto encuentran no solo forma sino explicación y síntesis precisamente a partir de la sólita forma la maestra murúa expone la magia y en cierto sentido las limitaciones de esa receta racional para contar con un libreto dramáticamente atractivo sus palabras nos permiten comprender por qué no siempre se puede contar un libreto funcional aunque se tenga quizás una buena historia e incluso se cuente con un texto notable la maestra murúa nos ubica así en el punto de partida del compositor belcantista en su reparto de tesituras para armar el carácter vocal de una obra el compositor michoacano Zenobio Paniagua y su ópera Catalina de Guisa podrán no tener nacionalidad italiana pero responden cabalmente al carnet de identidad de la escuela belcantista y en su ADN es decir en su integración por números en recitativos áreas y cabaletas dúos o concertantes se encuentra la sólita forma como mecánica estructural expresiva y estética porque se demuestra así también la aspiración de una época de su sociedad que demandaba esa fórmula operística como prueba de grado civilizatorio de una excolonia independizada que precisamente adquiere relevancia en el México independiente aunque no por supuesto en el terreno musical la maestra Verónica Murúa rastrea las conexiones de su objeto de estudio y lo adhace además con un olfato de investigación preciso claro y elocuente su faceta como intérprete una soprano lírico plena despliega también sutilezas e intuiciones que hacen aún más rica la comprensión para el artista al tiempo que nos brinda ese conocimiento como público crítica y programadores artísticos y es quizá a través de esa mirada sutil que la maestra Murúa encuadra los aportes de originalidad de Paniagua que lo distancian del mero compositor militante belcantista del cultivador de su tradición y lo inscriben con total legitimidad en la historia operística mexicana la división no en dos sino en tres actos del libreto original para crear puntos climáticos claros y contundentes en la trama es muestra creativa de un compositor que no por ser autodidacta contaba con menos recursos musicales y expresivos en su discurso artístico otros ejemplos de ello son el peso musical y la tesitura que otorga a su elenco en aras de impacto dramático e incluso de proyección ideológica de los personajes acordes al viejo espectro de conservadores y liberales en su universo interior pero de igual forma en el histórico de la trama y en el social de la obra y su autor catalina catalina de guisa como algunas otras óperas de la época muestra en primer plano un conflicto amoroso pero esa motivación dramática es apenas la superficie porque las disputas más decisivas para el transcurso de la trama son en rigor de orden político tal como su concepción es un entramado estético una forma expresiva que nos trasluce la sólita forma el estudio de la maestra murúa tiene la virtud además de no quedarse en la indagación musicológica autista o en la hermenéutica del drama y los sonidos la maestra murúa busca la divulgación de su objeto de estudio muestra la inteligencia y a la vez la humildad para comprender la importancia de la difusión como herramienta práctica el ciclo de la música se complementa cuando alguien la escucha no cuando alguien la tesora como dragón fabneriano de Wagner en un estante o simplemente en un baúl felicidades a la maestra murúa por permitirnos dilucidar que sin esa mezcla de tradición y originalidad una obra resulta casi inasible puede ser una simple repetición de lugares comunes si prescinde de la disruptiva creatividad pero puede ser un galimatías incomprensible si no se asienta en las rutas que sus predecesores han transitado para terminar como inicié con el pensamiento del escritor Carlos Fuentes diré que es claro que lo que no puede la historia lo podrá la imaginación muchas gracias a todos por su atención gracias muchas gracias a ti maestro José no de mercado tenemos una última pregunta que espero que la maestra Verónica pueda respondernos antes de cerrar esta mesa preguntan maestra si la partitura de Catalina se publicará el próximo año en el mes de julio quiere saber si hay confirmación respecto de esta esta edición si ya está confirmada ya está aprobada y nos van a bueno el semestre que entra vamos a hacer el trabajo de del diseño digamos ya para la publicación y se generarán algunas partituras en físico y otras las cargaremos a la biblioteca digital de la facultad ya está lista la partitura y muy felices de tener esta creo que es la primera ópera del siglo XIX que se publicará en su totalidad para para que esté al alcance de las personas muy bien muchas gracias maestra por la respuesta bueno pues siendo las 12 de 41 ya de la tarde este pasan pasaremos creo a cerrar esta esta mesa no sin antes preguntar si alguien tiene algún comentario algo que agregar una pregunta que responder algo más estamos muy muy agradecidos por contar con la presencia de cada uno de ustedes me daba cuenta que de pronto al final quedamos cantantes en la no sé si somos mayoría aquí en la mesa este ahora que aprovechando que está aquí la doctora Eunice bueno maestra Verónica también y maestra Paola maestro José José Noé simplemente formulé aquí una pequeña pregunta que desde el principio pensaba al estar en esta mesa hay un parece ser que hay un límite que de pronto siempre está el intérprete que es investigador tiene que estar ahí como mediando entre si su interés se convierte totalmente musicológico o de pronto interpretativo siempre está este barquito navegando entre dos océanos sin embargo que están justamente así como esta metáfora del océano están tan intercomunicados que no hay manera de pronto de saber cuál es cuál entonces bueno tal vez la pregunta sería ustedes que han transitado estas estas vías como 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 poder hacerlo sin morir en el intento si me permiten yo creo que unas enriquecen a las otras justamente lo que se puede encontrar de la musicología en mi caso o este yo lo puedo ver desde esa perspectiva que justamente lo que puedo encontrar de información nutre esta interpretación entonces es una sinergia que se va creando una con otra se van respondiendo gracias carlos si alguien quiere dar alguna otra respuesta yo quisiera comentar algo a mi me parece que siempre como intérpretes tenemos que tener muy claro el camino que vamos a seguir que debe ser guiado por la música buscar ir más allá de lo negro en la partitura porque tenemos todo lo blanco hay muchas cosas que saber alrededor de esas notas que están en la partitura entonces siempre esta investigación tal vez que puede sonar un poco musicológica creo que no es musicológica sino es basada en la interpretación y todo lo que sepamos nos va a llevar a enriquecer esta interpretación que va desde lo técnico en su caso lo vocal el conocimiento de la emisión el conocimiento del tipo de emisión que se hacía en la época el conocimiento de los detalles de la música y me refiero con la armonía la ornamentación y no solamente me refiero a música del pasado remoto como la música del barroco la música del nacimiento sino a la música que se hace hoy o que se hizo ayer o en el siglo pasado creo que este compromiso que tenemos con el repertorio nos hace mejores intérpretes y el hecho de tener este conocimiento de índole como a veces ustedes lo mencionan musicológica no estorba sino que enriquece pero la guía debe ser siempre la música eso creo yo va siempre a enriquecer nuestra interpretación y también la interpretación va a ser mucho más convincente para el público que nos escuche yo creo que es muy importante siempre tener digamos que visualizado cuál es el puerto al que se quiere llegar porque evidentemente cuando se tiene un objetivo y cuando se tiene un destino se parte de lo que se tiene pero evidentemente se van descubriendo todas las necesidades que también surgen en el momento de querer llegar a ese puerto y es entonces cuando el intérprete también tiene que desarrollar sus herramientas de investigación el investigador también tiene que lograr los suficientes mecanismos de interpretación para lograr consolidar pues digamos que esas herramientas y ese buque ponerlo digamos que en la misma dirección en la que se quiere pues dirigir y en la que se quiere llegar a conquistar ese destino de otra manera quizá las necesidades no logren como satisfacer pues digamos que los planteamientos que puede tener un intérprete por su lado aisladamente o un investigador o un psicológico yo creo que cuando todos como conjunto tienen claro cuál es el destino o cuál es esa meta pues entonces si se pueden digamos que pues modular cuáles son los esfuerzos que se requieren para poder alcanzar la meta y el objetivo muchas gracias maestro quería había tomado la palabra también maestra verónica en grúa bueno yo solo quería comentar que somos investigadores desde un principio que nos involucramos en la música y va a depender de la etapa en la que estemos la que nos va a ir llevando quizá a generar otro tipo de investigaciones porque cuando uno comienza a cantar en mi caso te conviertes en un investigador de ti mismo te conviertes en alguien que analiza su propio cuerpo su instrumento que tiene que buscar en la literatura en en el diálogo en el coloquio con los profesores con los compañeros con la música misma con las clases de interpretación cómo hacer que el instrumento sea mejor suene mejor y de esa manera buscas quizá en la literatura información que te ayude a crecer de alguna manera cuando uno va pasando varios años hay cosas que ya quedan asimiladas y que entonces te da pie a poder encontrar otras más que te ayuden enfocarte en ciertas investigaciones dirigir tu atención a otros detalles que también tienen que ver con la depuración de lo que realmente estás haciendo concuerdo con Eunice es la música la que te lleva y mientras mejor música quieras hacer tienes que estar mejor informado no solamente la nota la la gógica la dinámica el fraseo todo lo que está escrito en ese jeroglífico maravilloso que se llama partitura y que te da una serie de información que solamente la puedes traducir si tienes ayuda a través de la investigación muchas muchas gracias gracias maestra muy bueno pues creo que creo que será la última pregunta a reserva de que hay otro comentario voy a ir cerrando esta mesa una vez más agradeciendo su asistencia su atención y pues todo lo que aquí hemos compartido en este diálogo agradecemos a todos los participantes de esta mesa y a todos ustedes por su atención no sin antes invitarles a sumarse a las actividades siguientes en el programa de este el décimo quinto coloquio de alumnas y alumnos del programa de maestría y doctorado de la facultad de música de la UNAM mañana martes primero de diciembre con el ciclo audiovisual en punto de las 8 de la noche 20 horas con la compañera Pilar Flores Carrasco y el día miércoles 2 de diciembre con la octava mesa titulada analogías diálogos interdisciplinarios que dirigirá el compañero Luis Fernando Carrasco agradecemos también al comité organizador de este décimo quinto coloquio de alumnos los mencionaré en el orden que aparecen aquí en la lista Laura Rocío Molina Bojorquez quien estuvo con nosotros hoy y agradecemos enteramente toda su disposición atención y organización Luis Arturo Pérez Barragán Violeta Solano Vargas Fernando Ordóñez Alcántar Francisco Javier Mora Silva Javier Sánchez Pérez José Javier Sánchez Pérez Jonathan Andrés Pérez Díaz y al doctor Enrique Fernando Nava López coordinador del programa de música de la facultad pues gracias es todo por mi parte no sé Laura si quieres comentar algo más pues felicidades a todos ustedes y gracias muchas gracias 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 Gracias.